En tiempos de crisis, Azucap TV San Jorge te sirve para ayudar, para compartir, para ser solidarios. Nuestro personal recoge tu apoyo y lo hace llegar a quien bien lo necesita o caña sin hambre. Estimados televidentes de TV San Jorge, que tengan ustedes muy buenas tardes, una de la tarde, un minuto, nuevamente en esta jornada de información, también de mucha opinión, hoy con varios invitados, a propósito de un intento de atraco esta mañana, muy temprano, en el sector de San Antonio, aquí está el presidente de la Junta de la Ciudad Comunal del Barrio Tierra Santa, afectado directamente por la delincuencia común aquí en Ocaña. Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giovanni, buenas tardes a los televidentes y a nuestros invitados en la tarde de hoy. Habilitamos nuestra línea telefónica 561-1288, como también la página en Facebook, para que ustedes den sus opiniones, sus comentarios, sus inquietudes. Este es el programa en el que ustedes tienen participación directa. Así es que todos bienvenidos. Perfecto, vamos con los titulares a esta hora de la tarde aquí en el canal comunitario TV San Jorge. Jóvenes consumidores de alucinógenos desean rehabilitarse, pero piden la ayuda de la comunidad y de las entidades que puedan hacerlo. Sigue creciendo el número de contagios de coronavirus en Ocaña. Ya llegamos a 1.086 casos. En Asinoes, el daño que se hizo en los separadores en el sector de Acolzure. Los vehículos pesados buscaron espacio para transitar. Habitantes de los barrios Cuarto Centenario, las enfermeras de Nueva España y Irlandia, inconformes con el servicio de transporte urbano, manifiestan que estas rutas dejaron de cumplirse. Y se mantiene el litigio entre vecinos del sector de Santa Lucía. Cada familia manifiesta tener la razón al reclamar un predio. Hoy en esta emisión el concejal Iván Manzano nos hablará sobre lo que está ocurriendo en el corregimiento de Aguas Claras. Rompe el silencio. Esperamos también que rompa el silencio la Junta de Acción Comunal. Bueno, muchas noticias, mucha información hasta ahora. También esperamos su opinión a través de nuestras redes sociales o al 561-1288. Vea, Jesús Castilla llegó hasta aquí, hasta las oficinas de TV San Jorge porque igualmente queremos escucharlo frente a una denuncia, frente a un hecho que le ocurrió esta mañana a él. Él es presidente de la Junta de Acción Comunal, trabaja dentro del transporte informal aquí en nuestro municipio y fue víctima de la delincuencia muy temprano, 5 y 30 de la mañana. Yo no sé qué está pasando aquí en Ocaña, pero se está robando de diferentes maneras y a diferentes horas. Jesús, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni, Gabriel, de tu equipo de trabajo, de usted, de TV San Jorge. Agradecido con ustedes porque nos brindan la oportunidad para dirigirnos a la comunidad y darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra ciudad. A ver, Miguel Hernández, si se concentra un poquito más, por favor, concentramos aquí, centramos la imagen a Jesús Castilla. Jesús, bueno, usted me contaba y me estaba relatando lo que ocurrió esta mañana. Muy temprano se levantó usted a trabajar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes le llegaron allí a la motocicleta? Yo hice una carrera para Santa Clara a un vecino del barrio y me posicioné ahí donde siempre trabajo yo ahí, al lado de la iglesia de San Antonio. Cuando a las 5 y 15 me llegan dos muchachos y me encañonan con un revólver en el cual yo, desafortunadamente, me toca entregarles el moto en el cual yo saco el sustento para mi familia. ¿Un revólver de verdad? Un revólver de verdad, un revólver plateado muy bonito. Inclusive yo traté de hablar con ellos, pero ya me encañonaron y me tocó entregar la llave. ¿Esta mañana en San Antonio? A las 5 y 15 de la mañana estando yo trabajando. ¿Había movimiento a esa hora, Armides? Estaban los muchachos de Expo recogiendo la basura ahí donde siempre la recogen. De pronto, pues ellos me brindaron el apoyo, llamaron a la policía y en la huida de los muchachos que me encañonaron para llevarse mi moto, pues esto... Yo le dije a otro vecino que me traje a la policía a la estación para poner la respectiva denuncia y nos encontramos con la sorpresa de que comenzando la cuesta de Santa Lucía, pues ya la policía estaba ahí con el moto. ¿A qué horas? Eso, póngale, eran 5 y 20. Sube inmediatamente. ¿O sea, la policía estaba cerca? Pues me imagino que iban haciendo patrulla quizás y cuando nosotros subimos a Calastasia, a Pavelino para la estación, pues estaba ahí ya el moto, la policía lo tenía el moto. ¿Y hubo capturas? No, no me dijeron nada, que habían capturado a nadie. ¿Quiénes eran los sujetos? Un muchacho crespo, gordo, lo miré a identificarlo y un muchacho de tres morenas, flaco, más bien un poco de, como de 1,80 de estatura y tenía el tapabocas como en forma de ejército. ¿Acento? ¿Acento de dónde? ¿Acento? ¿El acento? Yo creo que son colombianos. Sí, señor. Sí, porque el beneco se conoce donde vaya. ¿Lo había visto antes? No, pues uno como lo había es trabajar y uno no tiene cuenta. ¿Y cómo le llegaron? ¿Le llegaron caminando o le llegaron caminando? No, llegaron en el moto y lo cuadraron al lado del moto mío. ¿De uno de ellos se llevó la moto suya? Uno de uno se quedó en el moto de los que llevaban ellos y el otro, pues ahí tuvimos unas palabras, pero no, pues ya saben ustedes que frente a un arma, pues quién no se va a intimidar, ¿no? ¿Pero se les apagó la moto o fue la policía que dio cantidad? No, ahí dice la policía que un señor dijo, ahí tiraron el moto ese. Nosotros pensamos que la hipótesis nosotros es que quizás la patrulla bajada por Santa Lucía y al reflejo de los bombillos, de la luz de ellos, los manes quizás les dio miedo o tiraron el moto y se acuerdan en el moto de ellos porque qué más reacción iba a hacer. Eso fue una casualidad, Gabriel, de pronto una casualidad. Sí, casualidad, pero de todas maneras pues se reconoce, ¿no? El trabajo que hizo la Policía Nacional en ese sentido se la lograron recuperar aunque la hayan tirado. ¿Qué moto es la suya, Médese? Una GN 125 2010. GN, que le están buscando eso en la GN, ¿no? Sí, porque si me quitan el moto a mí, me dejan sentado. ¿Con qué voy a sacar yo sustento para mi familia? Porque a pesar de que uno trabaja ilegalmente, uno reconoce eso, pero a Dios gracias, todos los días hacemos para la comida. Entonces, yo le agradezco a usted, le agradezco a la Policía de Verdad por la digereza de ellos y decirle a la comunidad que estemos más unidas, que estemos más preparados. Porque es que aquí, sinceramente, se está volviendo esto, es un robo catastral, la cosa inmensa. Mientras uno madruga a trabajar, el otro madruga a robar. Mientras que uno madruga a trabajar, el otro está pendiente que le puede robar a uno. Así es, bueno Jesús, afortunadamente no le pasó nada. El revólver, ojalá que sea incautado por la Policía Nacional, que capturen también a los delincuentes, porque siguen acechando. En este momento, me imagino que estarán viendo esta entrevista y estarán tranquilos esperando alguna víctima. Esta mañana no le funcionó porque de pronto se asustaron, venía la policía y dejaron la moto tirada. Pero en otra acción, o ya han venido robando. La semana pasada robaron, por ejemplo, a una señora en el sector de Acolzure. Así que aquí en Ocaña se ha vuelto invivible. El tema de seguridad para nunca acabar. ¿Qué le dice usted al alcalde de Ocaña, Jesús? El doctor Samir, que en el programa de gobierno de él, que estuvimos con él supuestamente trabajando en la política y llegó a la alcaldía. El primer mes de este año iniciamos bien y él comenzó con sus concejales, con su pueblo, a mirar la autoridad que debe hacer él como alcalde de nosotros, los dos cañeros. Entonces, no sé qué está pasando. Sería que la pandemia se nos volvió a nosotros todos sordos y mudos y ciegos porque es que no miramos nada, ni el pueblo, ni yo miro que usted tiene un problema y soy capaz de someterme a defenderlo. No sé. O sea, con todo el respeto que se merece el doctor Samir y yo que estuve como dirigente con él en la campaña de política y le llevamos a la alcaldía. O sea, hombre, que le ponga mano dura a Ocaña, ¿sí? Yo sé que la pandemia nos está agotando, hay muchos contagios, pero también una de las... Yo hablo en el barrio y en el que quiero que estén mis compañeros, el consejo también que me entraban, que estaba el consejero de la alcaldía de provecho a saludarlo y... ¿Y Iván Manzano? Iván Manzano, sí, que ha escuchado también. Que se prolonguen, que se proyecten y porque es que la inseguridad de Ocaña nos está acabando, ¿sí? Entonces, al doctor Samir que... Así como me pasó a mí una persona humilde y trabajadora que todos saben que es el trabajo y que él sabe que es el líder a uno en la comunidad, pues que ponga mano sobre el asunto y aquí eso es que... No sé, yo lo digo así, de frente. Si la autoridad no puede, pues tocará a otras autoridades que hagan el esfuerzo porque aquí... O una guerra civil va a tocar que formar porque entonces ¿qué vamos a hacer nosotros con la inseguridad de Ocaña? Con tanta proyección que hay, pero ¿será que la pandemia nos tiene agarrados? Que no nos dé a mover para ningún lado. No, el tema de inseguridad es antes y después de la pandemia. Mire, periodista, yo tengo... Ya vamos a tener el año de estar con Samir y los concejales y yo no he ido a la alcaldía porque es que... Supuestamente eso está lleno allá de, no sé, era que pidieron mucho mercado. La gente se apodera de la oportunidad de la pandemia para dar mercados. Y ponen trapurros en las casas. Y hay gente que tiene economía fácil. ¿Sí? Y uno se la vive del trabajo y uno como es un dirigente honesto de que uno quiere que Ocaña surca, para que haya proyección, para que el alcalde cumpla el programa de gobierno que tiene en carpeta. Eso es lo que nosotros le pedimos. Y más a él que estuvimos con él y está en la alcaldía por el pueblo que lo eligió allá. Listo, Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. A ustedes, señores periodistas, a todos los que nos escuchan, a la audiencia de esta preciosa emisora de Ocaña. Canal comunitario. Canal comunitario. Canal comunitario de San Jorge, que en el barrio es nuestro canal, sí. Y unámonos. Unámonos como presidente de junta, como compañeros presidentes, como concejales. Qué bueno que estén en entrevistas. Vayan al barrio. Solamente a Tierra Santa, sino a todos los barrios de Ocaña. Con todo respeto, se lo digo, el concejal. Llegan a los barrios es cuando está la política y la pandemia nos tiene arrollados por eso. Que no podemos, porque no podemos hacer reuniones, uno entiende eso. Pero sí, reunamos con cuatro o cinco directivos, la personita que quieran escuchar. Y vamos proyectando. Gracias a ustedes y que Dios me los bendiga. Bueno, gracias a ustedes, Jesús. Ojalá que no le ocurra un episodio como el de esta mañana, la que fue víctima usted de la delincuencia común, Gabriel. Fue bastante de buenas. De buenas, sí. Sí, mis compañeros, mi gente, pues dígame, recuperalo ahí también. ¿Están celebrando ustedes, Jesús? No, 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 no están celebrando. Te habían dejado sentado, me ha tocado pedirle un auxilio del consejo. Y listo, listo, muy amable. Venga acá, vamos con el informe rápidamente, porque también hay detalles de otros hechos delincuenciales. Aquí en Ocaña, Marley y Iván Navarro tienen reportes importantes. Marley, Iván, adelante. Compañeros televidentes, buenas tardes. Pues nuevamente les contamos aquellos hechos que han sido noticia en el transcurso de este día. Iniciando con toda la información, les contamos que a través de operativos por parte de la Policía Nacional se logró la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada. Por otro lado, en horas de la madrugada se logra la recuperación de una motocicleta GN-125, la cual había sido hurtada y por la pronta reacción también del cuadrante 1, se logra la recuperación de esta moto haciéndole el cierre. Al verse ya cogidos estas personas, dejan la motocicleta abandonada y es como se logra recuperar y ser entregada a su propietario. El propietario nos dice que mediante amenazas con arma de fuego, eso fue la información que se tiene con relación a la persona que se le entregó esta motocicleta. En medio de la reactivación de las terminales de transporte a nivel nacional en el municipio de Ocaña ya se cuenta con el viaje normal hacia diferentes rutas en todo el territorio nacional. El terminal ha tenido dos momentos, siempre se ha trabajado, pero inicialmente antes de la apertura se hacían viajes humanitarios, entonces teníamos unos protocolos con el tema de la desinfección, de la bioseguridad. En este momento se reactivaron horarios, ya estamos trabajando con horarios, entonces a partir de las 4 de la mañana estamos trabajando hasta las 9 de la noche en despachos. El terminal está abierto para los buses que llegan en las horas de la madrugada, con el tema de las rutas que vienen en tránsito o las que llegan de destino. La reactivación inicial fueron con rutas largas, ¿cierto? Las rutas cortas en este momento, la verdad, han estado muy lentas en llegar, no vienen, ¿sí? Antes del COVID ellos venían y utilizaban nada más, acaban era la tasa de uso, el conduce que le llamamos, ¿cierto? En este momento requerimos de que vengan acá al terminal por el tema de hacerle desinfección a los vehículos y a los equipajes. No están viniendo las empresas, generalmente las que viajan hacia pueblos que están al norte. Trabajar las 24 horas pues nos conlleva tener más personal. El terminal está en este momento, se está trabajando en pérdida, ¿cierto? Porque la reactivación es muy, muy lenta. O sea, apenas, yo considero que la reactivación que tenemos en este momento es del 40%. Fue incautado clorhidrato de cocaína en la vía que conduce de Ocaña hacia Aguachica, en el sector conocido como Santa Inés. En operaciones de registro y control militar de área adelantada por los soldados de la 5ª Brigada Batallón Antonio Ricauta, en el día de hoy en la vereda Santa Inés del municipio de Ocaña, fue detenido un vehículo que en su interior tenía 90 pacas, de lo que al parecer es, según las pruebas técnicas, clorhidrato de cocaína, dando una totalidad de 100 kilos. Con esto se afectan las finanzas del Frente de Guerra Nororiental del ELN y el Frente Delgado Residual 33, que vienen trabajando mancomunadamente en la producción de toda la cadena del narcotráfico. Esto, según las labores de inteligencia y entrevistas adelantadas a la persona capturada, iba con destino al municipio de Maicado, en la Alta Guajira, donde es exportado a otras partes del mundo. Ampliación de esta y más noticias a partir de las 6 de la tarde en el informativo TV San Jorge. Informe Marli Navarro, periodista con cámara, Iván Alonso Navarro. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias por ese informe, mi querida Marli e Iván. Vea, por acá me escribe alguien, Gabriel dice, Diego Clavijo. Buenas tardes, Giovanni, Gabriel, grato, saludo. Nuestra tierrita está desamparada, mucha delincuencia, por eso ya la gente quiere tomar... ¿De qué dice Gabriel ahí? De golpearlos a los delincuentes por su propia mano, porque ya están cansados. ¿Hasta cuándo Ocaña seguirá así con esta situación triste? Pero solo fe con Dios, mil bendiciones, y Dios me los proteja siempre. Así es, la inseguridad en Ocaña sigue siendo la mayor preocupación. Esta mañana, policía logró recuperar una moto hurtada, tal como lo estábamos reseñando a algunos instantes. Si usted tiene alguna opinión, lo puede expresar allí a través de nuestras redes sociales. Otro invitado, Gabriel, ¿a quién tiene? Bueno, se trata del señor Ramón David Claro, para aclarar, como es su apellido, una situación que se presentó o se sigue presentando en el sector de Santa Lucía. Muy buenas tardes, don Ramón, bienvenido. Buenas tardes, don Giovanni, buenas tardes, don Gabriel. Buenas tardes, teblevidentes. El concepto de estar yo acá, le voy a explicar más o menos cómo es que tengo mi documentación. Hay que tener un poquito de presencia porque le voy a... O sea, un poquito largo, no tan largo, dura como 10 minutos, pero resulta y pasa que yo le compro... O sea, mi esposo se lo compra un lote al señor Javier Bayona. Con una medida de 255 metros cuadrados. La escritura nada más figura con 255 metros cuadrados. Ahí está en lo amarillo, 255 metros cuadrados. No dice, o sea, no dice las medidas, no las dice. Resulta y pasa que todo un problema en la inspección de policía hace 5 años y... El inspector de policía busca a un perito y el perito dice que el lote ni es mío, ni es de los señores, por lo cual está el problema. Que era eso como en el stand-by. Que ninguno de los dos podíamos entrar. Ellos siguieron entrando. Entonces yo en vista de eso, mando a hacer una aclaración diaria al IGAC o al Catastro. Eso se demora, se demoró un año. El Catastro manda a un personaje, a un perito, a aclarar y se lleva las medidas. Como los tres meses me llaman que vaya al Catastro. Voy al Catastro y me dicen que ya está el certificado Catastral Especial, donde aclara los linderos. Ahí está, en lo amarillo, Fanny Pérez Vega, Fanny Pérez Vega. Entonces, entonces les digo yo, ¿ahora qué hago? Digo, vaya a la notaría y que le hagan las escrituras. Listo. Voy allá, presento, me salen las escrituras, a Calación de Linderos, número 1575, Fanny Pérez Vega. Donde ya viene con las medidas. Una bodega que tengo tiene 8 metros. El lote del problema, 9 metros. Por 15 todos, bota 255 metros cuadrados. En la escritura, me la entregan como a los dos meses. A los dos meses, voy a la oficina de registro de instrumentos públicos. Porque ahí dicen que no se puede demorar, tiene que ser dos meses, porque si no viene consecuencia. Allá me vienen que fuera, me acuerdo tanto, un lunes. Fui un lunes y quedaron entregarme el miércoles. Entonces, yo fui un jueves, entonces, me entregan el certificado de tradición de libertad a nombre de mi mujer. A nombre de mi mujer. Y yo inmediatamente pido. O sea, cuando me entregan las escrituras, pido el certificado de libertad de una vez para saber si todo correcto. Eso fue en el 2015. Eso es, bueno, todo bien. De ahí, me voy para la alcaldía a los impuestos. Hablo allá con la señora y me dice que los impuestos se pagan el lunes. Aquí está el recibo de los impuestos que se pagaron, se pagaron. Siempre he pagado los impuestos, todos están al día. Resulta que yo demando, el señor dice que demandó en el primero, en el segundo, en el tercero, nada. Fue en el primero y segundo. En el segundo, con el juzgado, la doctora Pachita o Paquita, que le dicen por cariño. Nosotros allá, o nosotros, yo presenté con el ingeniero un plano de los míos. Él y los señores presentaron con el ingeniero otro plano, con un señor. La doctora no creyó. Entonces ella contrató a un señor, William Guillín. Y dio un mes más para la audiencia. La audiencia se aplazó. Dio un mes más para que el señor William Guillín tomara los datos. El señor William Guillín presenta los planos. Ahí está. A ver, a la derecha, Fanny, a la derecha, Fanny. Al lado, es del municipio donde estaba el señor haciendo la entrevista ayer. Eso no es de ellos. Es del municipio mientras aparece el dueño. Ahí dice la señora Anaís Bayona. No son familiares. ¿Ya? Entonces, el plano sale a mi favor. Bueno, resulta y pasa que la doctora da el dictamen, pero un dictamen, pues, como inconcluso. Entonces yo hablo con un ingeniero, usted me dice que vaya y pida que la audiencia, el CD, una copia de la audiencia. Entonces, voy y la pido, me la da, yo me pongo a escucharla en la casa y encuentro que la doctora le da la propiedad a la señora Fanny María Pérez Vega. Y a ellos les dice, primero no dar aprobada la excepción de inexistencia en el derecho propuesta por la parte demandada. O sea, aquí están, para que hagan el favor y ustedes... Bueno, ya, perdón. Están, para que hagan el favor y las lea. Perfecto. Lo que pasa es que aquí es una sentencia juzgada o tercero civil municipal de fecha 2019-26 de septiembre. Dice, en la parte aquí resolutiva, dar por no aprobada la excepción de inexistencia del derecho propuesta por la parte demandada, por las razones referidas, en el sentido del predio que usted está discutiendo aquí, frente a lo que ha preguntado y los linderos. Pero, dice aquí... Más arriba. Exactamente. Se nos llega ficha predial copia resolución 139 de IGAC. Nos dan respuesta y nos dicen que con respecto al predio de la señora Fanny María Pérez y sus antecedentes que se hizo una visita al terreno por un no funcionario contratado por el IGAC que se constata a los linderos y se verifica que existió un error en el dibujo de la fecha. ¿Listo? Pero venga acá, son temas allí ya que debe aclarar la justicia. Dos preguntas para usted, don Ramón. El tema este ya personal, la justicia. ¿Listo? Para eso están los estrados judiciales. Ya usted tiene allí una serie de pruebas y de igualmente sustentaciones de parte de Juzgado Tercero Civil Municipal. Una pregunta de acuerdo a la denuncia. Este lote, el lote, muéstrame el lote de JR Producciones. Este lote, mostremos aquí la pantalla, Miguel. No, aquí está claro. Este lote, ¿quién es? Este lote, ¿quién es? Aquí está en la pantalla. Ese lote, ¿quién es, don Ramón? Ese lote es mi propiedad. ¿Es de su propiedad? Sí, o sea, a ver, aquí figuran. Sí, aquí está el dibujo. Así. Esta es la bodega, este es mi lote y este es del municipio. O sea, de allí, de la comunidad, de quienes están reclamando ese lote. Según la doctora y según el dato no tienen nada. No hay ningún derecho. De acuerdo a lo que dice aquí. Para ella dice que en existencia. Inexistencia, dice el juzgado tercero, civil municipal, lo dice el juzgado tercero, que es inexistente. Pero, ¿por qué la gente persiste en reclamar este lote? No sé decirle. No sé por qué siguen. Vean, yo he puesto... Venga acá, pero aquí también titulamos la nota. Este, un poquito atrás, JR. Espere, ¿quién le propinó un tiro a una señora? No sé. De escopeta. No sé. A esta señora. No sé. No sé decirle. ¿Usted no tiene nada que ver en eso? No. Yo no he disparado. ¿Fue un hecho externo? No sé cómo salió ese, no sé. Sí, porque un tiro a escopeta, pues, es lógico que de mil se salva Mauricio. Bueno, no hay mal. Pero ese hecho nada tiene que ver con este litigio, con este problema que se está presentando. No. No tiene nada que ver. No, o sea, ese hecho fue de un problema que se me metieron, se metieron, pero hubo un estruendo y ellos me acabaron con una reja que tengo. O sea, yo tengo una puerta que me comunico, que me comunico. Sí, pero el estruendo que es la escopeta, el tiro de escopeta, el estruendo. No, ellos bañaron una reja. Es que ellos antes trataron de matarme, hace dos años. No me digas. No, pero ¿por qué llegan hasta allá, hasta ese...? No sé, vean, yo he puesto ahí, yo he puesto aviso, propiedad privada, ahorita puse uno último. O sea, le dije, no meterse en lo ajeno y respetar lo que de un juez. Pero no valió, no valió, no valió, no valió. ¿Y usted por qué no construye allí? Si es propiedad de Ramón, claro, ¿por qué no construye? Porque ellos no me dejaron. ¿No lo han dejado? Sí, porque ellos son cinco hermanos, siete hermanos y yo soy solo. Yo no, me tengo que defenderme solo. Es más, cuando trataron de matarme, yo tengo acá, eso, yo tengo acá... Eh... Una denuncia. No. Eso es... Policial. Tengo que, o sea, que me protege. Sí, atención y protección a las víctimas. Es la garantía de su seguridad personal y familiar. Sí. Ahí, claro, tiene protección. Tengo protección, sí, señor. Aquí y en el Cesar. ¿No ha habido una especie allí de diálogo, un acercamiento, ninguno? He tratado, pero no he podido. Entonces, por eso me toca recorrer, y yo sé, he tratado, pero me toca recorrer a las denuncias. Por ahí, por ahí está el 20 de octubre. Tenemos una cita allá en la inspección segunda. No sé qué pasará ahí. Y ese lote, ¿cuánto puede...? Pero no quiero entender, no quiero. Y ese, don Ramón, ese lote, ¿cuánto puede costar? No sé decirle, porque es... Como le digo, no sé decirle que... No, pero si usted lo vendiera, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? No, no sé decirle. ¿No le ha puesto precio? No, no sé decirle, porque... ¿Pero usted qué quiere hacer con ese lote? No, ese lote es para construir la casa de mi hijo, y no he podido. Tengo cinco años de estar en eso, y no he podido. He puesto aviso, propiedad privada de ambos lados. Ahora puse uno que respete la decisión del juez. Tampoco. Entonces... ¿Inspección de policía qué le ha dicho? No, tengo cita ahora el martes. Ahora el 20. Bueno, que sea la inspección de policía, por favor. No, no, sí, que resuelva o que resuelva la fiscalía. En todo caso, quiero que comprueben que ahí está mi documentación completa. He pagado mis impuestos, soy muy honorable, y la ley me cobija. Bueno, según usted, el lote es suyo y está aprobado por la justicia. Sí, está aprobado por Pachito. Ese papel, de donde dice que la insistencia, eso no sirve para nada. Eso lo saqué para que ellos se den cuenta. Pero sí tengo el CD, que dio un minuto, donde ella les dice a ellos. Sí, pero usted tiene el fallo también. Claro, pero también tengo la voz de la doctora. Y usted también dice que no fue responsable de este tema, del qué, del disparo de escopeta. No, no fui responsable de eso. Nada de violencia. No, 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 es que la violencia son ellos, yo no. Pues mire, es más, eso no lo hace la gente de bien. Eso, lo que están haciendo, no lo hace la gente de bien. No lo hace la gente de bien. Téngalo por seguro. Ninguno se mete a una propiedad privada. ¿Usted fue acusado en la fiscalía por este hecho de...? Eso está en la fiscalía porque a mí me iban matando. El señor que habló ayer y el hermano, eso está allá. ¿De qué manera lo iba...? Al ladrillo. Me agarraron ladrillo y a mí me falta todavía imputar intentos de asesinato. No pude imputar porque estaba en comparecencia. No, tremendo, don Ramón. Vea, hagamos las paces. No, 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 no. Es que por eso he tratado de ir a un juez, de ir a todas las vainas, ya, para evitarme el problema. Total. Pero si veo que la vaina se complica, pues no sé qué irá, qué irá a pasar porque no, no quieren aceptar o tal vez porque me ven solo o tal vez, no sé. Bueno, César Bayona, por favor, hagamos las paces, que haya concertación, diálogo, que haya una especie allí de audiencia de conciliación. Lo más importante aquí es la que es preservar la vida, ¿cierto? Claro, sí, Iván. Que se respeten los derechos. Y como dicen ellos que... Que tenga el derecho que lo gane ante la justicia, pero no a punte de fuerza. No, claro, no, Iván. Y como dicen ellos que ellos le mandaron a la fiscalía que le mandaron, no sé, todo eso se aclara. Allá en la fiscalía se aclara el problema. En el cementerio no pasa nada. No, 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 usted no va a descansar, que va a pasar. Sí, exactamente. Antes que pasen estos mayores. No, no, no. Don Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. No, no, gracias a todos los televidentes, gracias a usted, Giovanni, gracias a don Gabriel y al personal técnico. Y perdóneme si lo he ofendido. No, no, tranquilo, vea. Si lo he ofendido. En otro caso yo voy, como le digo, eso no lo hace una persona de bien. Mi disculpa. Listo, don Ramón, claro, muchas gracias por estar aquí. De la playa. De la playa, claro, familia de Jesús. De Jairo, de Jesús, del doctor Jairo, claro, de Ademar, claro. Ah, no, eso hay una retajera de claros, como dice allá. Hermano, hermano o primo. Pues no, pues, eso no se sabe, ya le cuento, como la familia, eso, claros, claros, claros. Lo único cierto es que es del Partido Conservador, sí. Pues sí, claro. Y es más, otra cosa, las escrituras nomás vienen dos hojas, máximo tres hojas. No viene un paquete como el que tiene allá, Uribe, que eso es así grande. No, no se vienen nomás dos. Listo, bueno, que sea la que usted dice entonces, Gabriela, que aclara este tema, ojalá que no pase a mayores. Por favor, hablar, dialogar, que no pase a mayores, don César, allá la señora, y usted se sienten con el inspector de policía, igualmente con las autoridades de fiscalía y demás, pero que no pase a mayores. Como así que ya hay un disparo, una escopeta, se esté utilizando allí ya también las agresiones de parte y parte, seguramente. Pero bueno, ojalá que se superen estas dificultades, Gabriela. Muchas gracias a don Ramón, muy amable, ¿yo? Feliz tarde. Que estén muy bien. Gabriel, vamos con el informe de nuestro compañero Mario Gárdenas, porque viene también el concejal Iván Manzano. Mario, adelante. Compañeros en estudio, muy buenas tardes y todos los televidentes del informativo TV San Jorge. Los saludo desde la Plaza Parque, 29 de mayo, con toda la información del día de hoy. Pacientes de la EPS MediMás, pues se sienten inconformes ante los procedimientos médicos que se vienen realizando con un señor de aproximadamente 58 años de edad. Su hija nos comunica a través de entrevista al canal comunitario TV San Jorge, que lleva más de un año solicitándole la cirugía para su señor padre que necesita, ya que tiene un tumor cerebral y no le han dado respuesta en esta EPS MediMás. Necesita ser trasladado a una ciudad de hospital de tercer nivel, pero tampoco han tenido solución ante este tema. Desde el año pasado, en octubre, le programaron una cirugía, porque le habían hecho una cirugía inicialmente, y le programaron nuevamente a la otra para ya quitar el tumor de raíz, porque tenía como dos masas. Desde octubre estábamos luchando, bueno, se hicieron los exámenes, ya en marzo teníamos todos los exámenes listos, ya teníamos todo con endocrinólogo, estaba listo para que lo operaran en la clínica Divino Niño, ya estaba todo listo. Cuando no nos dicen, nos cancelan que porque MediMás no tenían contrato. Entonces, de ahí entró la pandemia, nosotros dejamos pues eso así, mientras que se reanudaba otra vez el servicio acá en MediMás, y mientras que nos gestionaban. Pero, en septiembre, en agosto, nos dieron una cita para septiembre, pero como en ese momento tampoco se había reactivado como tal el servicio de transporte, nosotros no pudimos asistir porque nos oficiaron ocho días antes de la cita, y para pedir transporte, pues tocaba, era como quince días antes, para hacer unos permisos y todo eso, no se pudo asistir a la cita. Y ahorita nos cambiaron el médico, no sabemos cuántos procesos más vaya a seguir, porque ahorita cita otra vez para volverle a hacer los exámenes, para volver a hacer la cirugía, y quién sabe hasta cuándo se nos irá esto. Por eso me pongo en la tarea de decirles que hagan algo y que miren a ver qué hacen, porque es que es la salud de los colombianos, para eso a ellos se les paga, es contributivo, no es que se les está regalando nada, no es que estamos subsidiados para decir que no. Y de todo momento pues tienen que responderse, se han subsidiado, o sea, todo. Entonces les pido a ellos que me colaboren y que respondan con lo de la cirugía de mi papá, porque ya llevamos más de un año en ese cuento. Y otra información en lo que tiene que ver con la reapertura de los escenarios deportivos para el próximo primero de octubre, estuvimos hablando con Marlon Prince, él es el coordinador del Instituto Municipal de Deportes, quien nos habló que ya se tienen las medidas de bioseguridad y las líneas de protocolos para poder ejecutarlas en los diferentes escenarios deportivos. Esto con algunas reglamentaciones para poder ejercer las diferentes disciplinas. Se vienen adelantando ya los protocolos respectivos a los escenarios que maneja el Instituto Municipal de Deportes y Recreación. Ya estos protocolos ya están conformados, falta es dar la reapertura a partir del primero de octubre y dar inicio a estas actividades. También se ha socializado con los diferentes clubes deportivos, con las diferentes escuelas de formación deportiva, hemos estado socializando, ya iniciamos con fútbol, patinaje, baloncesto y tecondo. Hoy en las horas de la tarde vamos a tener los deportes individuales, una reunión de socialización con cada uno de ellos, para explicarles cuál es la metodología a seguir, qué indicaciones deben tener ellos, porque también hay escenarios públicos y escenarios privados. Entonces en los escenarios públicos hay que pedirles el favor, donde se van a estar ellos trabajando, es pedirles al dueño de ese escenario deportivo que implemente las medidas de bioseguridad. Y lo mismo, el mismo club, como temas de entrenamiento, ellos también deben hacer su protocolo de bioseguridad. Entonces juntar esos dos protocolos y poder dar inicio a esta actividad con los jóvenes de nuestro municipio. Eso sí, hacerles un llamado a cada uno de los estamentos deportivos que se ciñan a estos protocolos. No podemos bajar la guardia porque la responsabilidad es bastante grande, porque vamos a trabajar con niños y jóvenes que en cualquier momento no queremos que se afecten en el tema del COVID. Esta y demás información con ampliación a partir de las 6 de la tarde. Con las imágenes de John Franco, Mario Cárdenas. Informativo TV Sanjor. Bueno, J.A.R. Producciones, alisteme allí una promo porque ya viene un concejal, Iván Manzano, Gabriel, porque es muy importante hablar del corregimiento de Aguas Claras. Bueno, es importante que se rompa el silencio. Esperamos también que la Junta de Acción Comunal. Pero antes de hablar con el concejal, es importante también que MediMás cumpla con esta actividad, tarea de dar autorización a una paciente que urgentemente debe ser atendida, sea en Bucaramanga o sea en Cúcuta. Varias EPS han presentado esa dificultad, Giovanni. Y hablando también de personas con dificultades en salud, extendemos los mejores votos por la recuperación de Mario Restrepo, el músico ha sufrido tres infartos aquí en Ocaña y fue trasladado a Bucaramanga. ¿En las últimas horas? Se encuentra en Bucaramanga, sí. ¿Está en Bucaramanga? Está en Bucaramanga. ¿Pero fue producto de quién? Me dijeron que era de una especie allí de problema respiratorio. ¿Qué habría usted? El problema respiratorio, sí. Necesitaba un cateterismo y no había acá en Ocaña, lo trasladaron a Bucaramanga. Ah, es problema cardíaco. Exacto, sí. Y aquí me dicen que le dio tres infartos y hoy en la mañana se lo llevaron para Bucaramanga. Hombre, Mario, usted que es un gran artista, director de mariachis, igualmente de aquella orquesta, ¿cierto? Que engalanó Ocaña en los años, ¿qué? 80, ¿no, Gabriel? Sí, 70 y 80, sí. ¿Se acuerda de la orquesta? Sí. ¿El nombre de la orquesta? No recuerdo el nombre de la orquesta de Mario. El profesor Rubén, si no se debe acordar, el profesor Rubén, se atisteban que se me escapa en este momento, pero fue uno de los gestores de grandes orquestas aquí en el municipio de Ocaña. Sí, me dicen que tiene un edema pulmonar y hoy le han dado tres infartos, Giovanni. Carajo, Mario está delicado entonces. Mario Restrepo, gran amigo de Azucate de San Jorge. Un saludo cordial para sus hijos, para su señora esposa. Fuerza, Mario, vamos a hacer una especie de cadena de oración, Mario, Gabriel, para que Mario se recupere prontamente. Uno de los grandes artistas, grandes cultores que tiene nuestro municipio en delicado estado de salud en la ciudad de Bucaramanga. Invitados a esta hora aquí a través del canal comunitario TV San Jorge. Bueno, es tarea y responsabilidad de TV San Jorge que hagamos control social desde este medio de comunicación. Control social sobre lo que está ocurriendo en temas de, sobre todo de seguridad, y la seguridad que hace falta en el corregimiento de Aguas Claras. Y hace falta que los dirigentes de Aguas Claras se manifiesten e intercedan ante las autoridades municipales departamentales para que retome la tranquilidad en este bonito sector que tiene el municipio de Ocaña. Sí, un sector donde mucho cañero, al igual que en la ermita, pues nos gusta ir los fines de semana, pero infortunadamente se está llenando tanto la vía hacia el corregimiento de Aguas Claras como el casco urbano, se está llenando de cantinas, dicen los propios habitantes, hasta de burdeles, y se ha vuelto peligroso este sector. De manera que la solicitó, no solamente de los habitantes de Aguas Claras, sino también de la gente que vive aquí en Ocaña, que nos gusta trasladarnos hacia el corregimiento de Aguas Claras. Antes de hablar con el concejal, la Unidad Latina, una agrupación musical que creó el amigo Mario Restrepo, dice el profesor Rubén Elisante Esteban, votos para que se recupere pronto el amigo Mario Restrepo, así es, votos para que esté nuevamente con nosotros, él aquí en Ocaña, completamente recuperado, Unidad Latina, si la recordamos mucho. Bueno, Iván, ¿qué decir frente a este tema de Aguas Claras? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, Giovanni, Gabriel, primero que todo, le doy las gracias por la invitación, un saludo especial a toda la comunidad cañera que nos ve por este medio tan importante como es el canal comunitario TV San Jorge, y también por las redes sociales del mismo canal, por Facebook Live. ¿Qué decirle a la comunidad ocañera de Aguas Claras? Siempre lo dije durante mi campaña, lo dije estando en el Consejo, en cualquier oportunidad que tengo, por cualquier medio de comunicación, y en el recinto del Consejo, le manifiesto siempre que el corregimiento de Aguas Claras es un corregimiento tranquilo, es un corregimiento de gente agradable, es un corregimiento de gente pujante, que eso siempre nos ha caracterizado al corregimiento de Aguas Claras. También siempre he manifestado que Aguas Claras desde hace mucho tiempo sigue manteniendo la autoridad, es la propia gente, por la falta de presencia de la policía y el ejército que lleva este corregimiento, entonces siempre nos hemos mantenido con autoridad de la propia gente, de la Junta de Acción Comunal, de la Junta del Acueducto, y hasta de la Iglesia Católica. Bueno, Iván, y esta autoridad que dice usted, ¿por qué no se ha impuesto en cuanto a la creación, dicho por los mismos habitantes, de, digámoslo así, de burdeles, de cantinas, de sitios hasta peligrosos, Iván? Bueno, ya las autoridades competentes, como la policía, el ejército y el alcalde municipal, que es la primera autoridad de policía en el municipio, tienen conocimiento de lo que sucede en la vía Aguas Claras y de lo que ha sucedido con los hechos de violencia que se han presentado. Ya ellos tienen conocimiento, ya se ha venido trabajando en consejos de seguridad, que, pues, debo manifestar que, como habitante del corregimiento y como concejal de este mismo corregimiento nacido allá, no he sido invitado formalmente a los consejos de seguridad, pero ya, pues, ellos tomarán las decisiones pertinentes para poder atender esta dificultad por la que se pasa en el corregimiento. Bueno, vamos a hablar un poquito más, claro, este, concejal. El corregimiento de Aguas Claras, ¿desde cuándo, entre comillas, se dañó? No, yo no le puedo decir que el corregimiento de Aguas Claras se dañó, porque es que eso no es así. Usted llega al corregimiento de Aguas Claras y al corregimiento de Aguas Claras, si habla con la gente, la gente sigue estando tranquila, sigue estando en paz, sigue estando en armonía. Estos son hechos que, aunque suceden en el corregimiento de Aguas Claras, pues, lastimosamente, y repudio todos los hechos de violencia, las personas no son del corregimiento de Aguas Claras. Entonces, la gente del corregimiento sigue... Bueno, concejal, pero, ¿está usted equivocado o estoy yo? Porque estuvimos buscando la... la qué, las declaraciones del párroco de Aguas Claras, y estuvimos buscando también la opinión o la qué, la intervención ante este medio de comunicación de la Junta de Acción Comunal, ni el padre, ni el sacerdote, ni la Junta de Acción Comunal quisieron hablar por los medios de comunicación por temor, por miedo. Entonces, le pregunto nuevamente, ¿cuándo se dañó el corregimiento de Aguas Claras? Porque usted dice que no se ha dañado, pero si ni siquiera los dirigentes han querido hablar, entonces, ¿cómo así? Bueno, Giovanni, ahí pues vuelvo y le manifiesto, ya cada persona tendrá sus fundamentos para no dar declaraciones, ya eso no me pueden prometer. ¿Pero por qué no están hablando? No tengo conocimiento. Y se lo digo, no están hablando porque tienen miedo. Pues ya esas personas le manifestarán a usted debidamente por eso, debidamente, el por qué, o guardarán silencio, no tengo entendido. Yo he estado muy cerca de la comunidad. Entonces, si están pasando cosas en Aguas Claras. Yo he estado muy cerca de la comunidad, no soy autoridad dentro del municipio, porque eso hay que dejarlo claro, yo no soy autoridad como el Consejo Municipal, no es autoridad. La autoridad principal es el alcalde municipal, la policía y el ejército. Pero usted sí es coadministrador. Claro, somos coadministradores, pero yo no tengo injerencia ante la policía ni ante el ejército. Pero se hace control político. Se hace dar de un previo estudio que se hace en los consejos de seguridad. Invitaciones especiales se le ha hecho a la policía, se le ha hecho al ejército, se han tratado estos temas, no solo en el corregimiento de Aguas Claras, se han tratado estos temas que, como ya lo vimos con la primera persona invitada, se han venido presentando reiteradamente en todo el municipio de Ocaña. Se les ha dicho sobre la inseguridad, la percepción de inseguridad y los hechos que así lo manifiestan. En ese caso del primer invitado, pues también debemos resaltar que la policía estaba en ese momento dando un patrullaje. Hay que resaltar, no todo es de la policía. Estoy hablando también, concejal, de que Ocaña se dañó. O sea, ¿por qué vamos a esconder la realidad? En tema de seguridad, esto está dañado hace rato. O sea, no puede usted esconder la realidad del corregimiento de Aguas Claras. Es muy difícil llegar a Aguas Claras en la noche, por ejemplo. Es muy difícil, me lo han dicho los habitantes, la Junta de Acción Comunal está enmudecida, el párroco dice, yo no quiero hablar, no puedo hablar, no me dejan hablar. El problema tampoco es mío, dice el padre. Eso me lo dijo a mí. Entonces usted es concejal del municipio de Ocaña y del corregimiento de Aguas Claras y no puede esconder la realidad. No es que yo no esté escondiendo la realidad, usted mismo lo ha manifestado. Es muy difícil llegar al corregimiento de Aguas Claras. Una cosa es el llegar al corregimiento y otra cosa es el corregimiento. La vía hacia el corregimiento de Aguas Claras, ya la policía tiene conocimiento de lo que se ha venido sucediendo, de los hechos que han venido ocurriendo, pero yo le hablo del corregimiento del centro poblado de Aguas Claras. O sea, si yo estoy en el corregimiento de Aguas Claras, esta noche no me pasa nada. Yo voy prácticamente todas las semanas a Aguas Claras y me he venido tarde de la noche y gracias a Dios no he tenido ningún infortunio. Listo, muy bien, excelente. Muy bien por eso. Pero lo que pasó hace un par de días con la masacre en un estadero, pues yo digo, hombre, eso asusta a cualquiera. Claro que sí. Hasta los propios habitantes de Aguas Claras. Claro que sí, es que yo no le estoy diciendo que no nos asuste. Sí nos asusta, pero no es que se dañó el corregimiento de Aguas Claras. Entonces, ¿cuál es el término? No es dañarse. Son hechos que aunque suceden en el corregimiento de Aguas Claras y tenemos que repudiarlos totalmente porque es que son hechos violentos, hechos de sangre, en los cuales se pierden la vida de personas. Exactamente. ¿Cuál es el término, concejal? El corregimiento de Aguas Claras es un corregimiento tranquilo, es un corregimiento pujante, es un corregimiento de gente echada para adelante. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo porque hay grandes agricultores que dieron una clara demostración de honestidad, de solidaridad con una recuperación de una moto que se dio el fin de semana, que fue testigo a Zucate de San Jorge. Perfecto. Las acciones solidarias y humanitarias de los habitantes no lo podemos desconocer. Son personas ejemplares. Pero si no es que el corregimiento se ha dañado, estoy hablando en temas de seguridad, ¿cuál es el término? No le sabría yo decir el término porque es que el corregimiento no se ha dañado. Acérquese. Yo lo he hecho. He estado en contacto con la comunidad y me han manifestado la tranquilidad que se tiene, pero obviamente la preocupación de que hechos como estos o similares se vuelvan a presentar. Para usted es lo mismo, o sea, para usted estar intimidado, estar con miedo, estar asustado, ¿es tranquilidad? No, señor. Jamás es tranquilidad. Pero, y vuelvo y le repito, cada persona tendrá su sustento porque no da ninguna declaración. Bueno, usted es concejal del municipio de Ocaña y obviamente sacó muchos votos en Aguas Claras. Allí, por allí, alguien me dijo que en la vía entre La Ondina y Aguas Claras también no hay ley porque hay cualquier cantidad de prostíbulos, de bares, ¿cierto? De cantinas. De cantinas. ¿Ha llegado la administración municipal allí a ese sector, este, concejal? Bueno, en los últimos, los últimos meses, la policía, junto con la alcaldía y comisarías, inspecciones de policía, incluso el Instituto de Bienestar Familiar, han hecho presencia en la vía del corregimiento de Aguas Claras. Ellos ya tienen conocimiento, vuelvo y le repito, son, estas cosas tienen que darse de un estudio que hacen en los consejos de seguridad y vuelvo y menciono, al cual no he sido invitado formalmente como representante del corregimiento. ¿Por qué no ha sido invitado? No sé, tendrán sus razones para no hacer la invitación. Sí, señor, usted tiene toda la razón. ¿Están desconociendo? Pues no sé si me estén desconociendo o tal vez, vuelvo y repito, como el Consejo Municipal, aunque somos coadministradores del municipio, no somos autoridad, pues tendrán sus razones. ¿El alcalde lo ha tenido en cuenta? En muchas cosas me ha tenido en cuenta. No le puedo decir que no. Dígame cuáles. Hemos tenido muchas oportunidades para hablar, hemos tenido entrevistas personales sobre lo que está sucediendo, sobre lo que se está pasando, no solo en el corregimiento Aguas Claras como tal, sino en todas sus veredas aledañas, en la vía hacia Aguas Claras. Hemos tenido esas conversaciones pertinentes. ¿Y en qué han quedado? En la realización, en llevarlo a los consejos de seguridad y en tomar acciones sobre eso, pero eso ya le corresponde a las autoridades correspondientes. Pero hasta el momento no ha habido luz verde. No, vuelvo y le repito, ellos han hecho presencia, ellos han hecho presencia tanto en la vía como en el corregimiento. Iván, de pronto estos actos de violencia se dan porque el corregimiento de Aguas Claras es como la puerta de entrada del Catatumbo y ahí convergen de pronto muchas personas. Bueno, es que estos actos de violencia, pues, como sucede en todas las zonas del país, cuando no hay inversión estatal, pues, se empieza a dispersar las actividades económicas y las actividades laborales de las personas y el corregimiento de Aguas Claras pues no es ajeno a esto, necesitamos inversión estatal. La administración pasada se hizo inversión en el corregimiento, se hizo una vía, se hizo un gimnasio biosaludable, se erradicó un proyecto para la adecuación de la planta de tratamiento del acueducto de Aguas Claras y esperamos que en esta administración que encabeza el alcalde Samir Casadiego que es un representante de la zona rural así como lo soy yo, pues, al corregimiento y a los demás corregimientos les vaya muy bien, esperamos que se pueda realizar el proyecto para el polideportivo Aguas Claras, que se pueda llevar a la mesa de trabajo con el gobernador departamental un megacolegio para Aguas Claras, pues, son muchos los niños que van al colegio Aguas Claras, necesitamos una inversión social. ¿Puesto militar no? ¿Puesto policial no? Eso ya le corresponde a los estudios pertinentes de las autoridades, decir, si necesitan un puesto de control, un puesto militar, un puesto de policía, eso ya corresponde a los estudios. ¿Ese puesto militar allí frente al aeropuerto ha servido o no ha servido? Lo que le digo, no le puedo decir si sirvió, si no sirvió. ¿Pero usted qué cree? No, ellos hacen su presencia todo el tiempo en ese puesto de control. ¿Pero usted cree que sí ha servido? No le puedo decir si sirvió o no sirvió. ¿Pero personalmente le ha servido? No le puedo decir. ¿Y la policía llega cada cuánto? Bueno, últimamente están yendo los fines de semana, si no estoy mal, o entre semana también hacen algunas visitas. ¿Y qué pasó con la masacre? ¿En qué sentido? ¿Falta de autoridad? ¿Por qué llegaron allí? ¿Supo algo? Pues no sé si es falta de autoridad, son hechos totalmente repudiables, ya le corresponderá a las mismas autoridades, fiscalía, policía, sijín, ejército, hacer las respectivas investigaciones y aclarar con lo sucedido. Lamentable que la delincuencia, Gabriel, las organizaciones al margen de la ley pues tomen a Aguas Claras como un sitio allí como para, ¿cierto? para delinquir. Muy infortunada esta situación. Pues es muy difícil también la situación suya, este concejal, el papel suyo también es un poquito complejo en su condición como dirigente de la zona. Sí, claro, y no solo de la zona, yo me siento representante de gran parte del sector rural de Ocaña, pues en mucha parte del sector rural me apoyaron, pero vuelvo y digo, la lucha para estos sitios del sector rural es la inversión social, eso es lo que va a cerrar las brechas tan grandes socialmente que hay entre la gente. Bueno, vamos a ver si usted es capaz de responderme a la siguiente pregunta, ¿cuántas personas ajenas al corregimiento están viviendo en Aguas Claras? No tengo un número exacto de personas ajenas al corregimiento. ¿Esas personas que han llegado a Aguas Claras son las personas que han llegado a dañar el corregimiento? Tampoco tengo conocimiento si son las personas que han llegado a dañar o han llegado a atormentar, no tengo ningún conocimiento. Pero queda fácil, por ejemplo, tengo entendido que aquí muchas personas tienen sus negocios y como hay más control, entonces se fueron para la vía Aguas Claras o el propio casco urbano de Aguas Claras para allí instalar sus negocios. Totalmente de acuerdo, pero lo que yo le digo, hace muchos años es la misma comunidad quien ha venido brindando esa percepción de seguridad, ha venido manejándose por la falta de presencia de las autoridades. Eso es totalmente cierto. Muchas personas que por lo fuerte de las medidas que se hacen aquí en el centro poblado, en el casco urbano, pues se desplazan a otros, a los corregimientos a tener sus negocios para poder realizar su actividad económica. Concejal, esperamos que, esperemos, esperemos que a usted igualmente pueda concertar algunas cosas allí con la alcaldía. Lo primero que usted le está pidiendo al alcalde, ¿qué es? Frente a su corregimiento. No, inversión social frente al corregimiento de Aguas Claras y todos los corregimientos y veredas del municipio de Ocaña. Y en términos de inversión social, ¿qué es lo primero? Pues, ya devuelvo y le repito, o sea, queremos que se pueda materializar el sueño que tenemos los habitantes del corregimiento de Aguas Claras desde hace mucho tiempo y es un polideportivo digno para poder generar ese deporte en el corregimiento. ¿Polideportivo? Polideportivo digno. Un megacolegio. Un megacolegio también sería una muy buena obra en este corregimiento. Recuerden que no solo es el corregimiento de Aguas Claras quienes van los niños a este colegio de Aguas Claras, sino también personas de Quebrada la Esperanza, personas de otros corregimientos van a clases al colegio educativo de Aguas Claras. ¿Cómo le está yendo al alcalde Samuel Casadiego? Pues, realmente hacemos un balance que este momento tan complicado que le tocó a todos los mandatarios que yo sé y todos sabemos que ninguno lo hubiera querido pasar. Esperamos que se hagan una buena gestión. Hemos visto una buena gestión del alcalde municipal en cuanto a ayudas humanitarias como mercados, como elementos de bioseguridad. La percepción que hay en la administración donde he escuchado a mucha gente es una administración buena que esperamos que mejore muchísimo con el pasar de los años y que también esa capacidad de gestión la puedan desarrollar. ¿De uno a diez cuánto le coloca? Siete. Siete, usted pasa. Y usted como concejal cuánto se coloca? Yo me coloco en el ejercicio que hemos hecho nos colocamos diez cada concejal. Perfecto, concejal muy amable por estar aquí en TV San Jorge. A ustedes muchas gracias manifestarle a la comunidad ocañera que el consejo municipal se ha caracterizado desde el primero de enero cuando tomamos posesión los quince concejales y decidimos desde la mesa directiva cambiar el logo del consejo y es el consejo de la gente. Es un consejo de puertas abiertas para la comunidad donde nos pueden manifestar inquietudes, donde nos pueden dar a conocer situaciones que se están presentando dentro del municipio y con seguridad las llevaremos a conocimiento de las autoridades del municipio de Ocaña. ¿Dónde anda su señor padre Iván Manzano? Mi papá está en la casa en estos momentos. ¿En Cúcuta no? No, no, aquí en Ocaña. ¿Me las saludes? Con mucho gusto. ¿Y a su señora madre? Listo, con muchísimo gusto. Perfecto, Gabriel, allí teníamos a un concejal. Vamos a terminar con la el cabezote de esta sección que tenemos aquí en Ocaña sin hambre. Control Social en TV San Jorge hablan nuestros dirigentes. Perfecto, Gabriel, venga acá, por acá hay gente que no ha estado ¿tiene el número telefónico de Confauriente, Gabriel? ¿Me lo están preguntando? No, señor. Oiga, importante la visita del concejal Iván Manzano en el sentido de dar la cara de poder dar a conocer lo que se está haciendo la percepción que hay frente al corregimiento de Aguas Claras. Giovanni, de Confauriente no, señor, están preguntando por acá. Lo están pidiendo, sí. Pero podríamos averiguar para mañana tenerle alguna razón a la televidente, Giovanni. Diego Clavijo dice lo siguiente, vamos con la sección así no es, pero le damos primero a Diego Clavijo. Vamos con Diego Clavijo, dice, dice, buenas tardes, Gabriel, Giovanni, un grato saludo, nuestra tierrita está desamparada, mucha delincuencia, por eso ya la gente quiere tomar, golpearlos a los delincuentes por su propia mano que ya están cansados hasta cuando Caña seguirá así con toda esta situación triste, pero solo fe con Dios, mil bendiciones y Dios me los proteja siempre. Vamos con Carlos Amaya León, buenas tardes, amigo Gabriel y Giovanni, un saludo cordial, hoy tenemos un sol brillante en Lima, ya desde el 23 de septiembre estamos con la primavera y se siente el cambio de estación. Gabriel, tengo por acá el número, me lo pasa el ingeniero Osvaldo Jacome, anote ahí el número, de Confa Oriente, 310, 311, 5470. De Confa Oriente. Sí, por acá están, me repite el número. 310, 311, 5470. Sí, el servicio 310, ¿qué? 311, 5470. Listo, allí para que se comunique el televidente que nos estaba escribiendo. Servicio de TV San Jorge, para eso estamos acá, con mucho, con mucho gusto. Gabriel, siga leyendo por acá mensajes de la gente. Carlos Amaya decía, ¿qué? Carlos Amaya, buenas tardes, amigo Gabriel y Giovanni, un saludo cordial, hoy tenemos un sol brillante en Lima, ya desde el 23 de septiembre estamos con la primavera y se siente el cambio de estación. Desde Lima, muchas gracias, Carlos, Esperanza Murcia. Esperanza dice, buenas tardes, señores periodistas, una denuncia, el señor más conocido como El Chavo, está haciendo unas cocheras la cual él ya había criado cerdo, si no aguantamos el olor de esas cocheras, no permitimos más criadero de cerdo, le pedimos al señor presidente Danuil Navarro y toda la Junta de Acción Comunal no permitir ese criadero, ya que nos perjudica con ese olor. Señor Danuil, usted como presidente defienda la comunidad del barrio San José, donde perjudica el medio ambiente a niños, ancianos y enfermos. señores Sanidad, también les dejo esta denuncia, gracias por ser el mejor canal donde no se escuchan nuestras quejas. Nancy Sánchez dice, buenas tardes, Gabriel y Giovanni, un cordial saludo, excelente noticiero, mil bendiciones, Dios los bendiga. Nancy, saludos, saludos de Nancy. Margarita, claro, jure, Giovanni, también mucha oración por Jaime Ripoll, también lo remitieron para Bucaramanga. Me llama la atención, Margarita, claro, porque yo hablé con Jaime, hablé con Jaime ayer en la mañana, vamos a averiguar, Margarita, estaba en su casa, estaba en proceso de recuperación, está en proceso de recuperación y que el lunes volvía el noticiero, usted es la que me está dando esa noticia, José Iván Ardila. José Iván Ardila dice, buena tarde, Gabriel y Giovanni, para preguntarle muy respetuosamente al concejal si el consejo ya le hizo un control político al alcalde de Ocaña, ya que tres de sus funcionarios han sido investigados. José Iván, usted ya se dio cuenta cuánto le puso el concejal al alcalde, para qué control, Julián Arevalo. Julián Arevalo, Aguaclaras es otro, San Pablo, dice Julián Arevalo, está lleno de droga, guerrilla, eso es lo que pasa. Claudia Suárez, buenas tardes, ¿qué nos espera con estos representantes? Álvarez López, buenas tardes, Gabriel y Giovanni, un saludo muy especial, es para una queja para el hospital, ayer fui a urgencias con un dolor más arriba del ombligo y una inflamación y ni siquiera me revisaron ni la atención, me la tomaron y solo me preguntaron que si tenía problemas respiratorios, solo me dieron una remisión para que fuera un puesto de salud como cita prioritaria. es lo que dice allí Álvarez López Yajaira, como cita prioritaria y las citas las dan el primero de octubre, entonces ahí que se puede hacer, gracias. Tenemos televidenta a esta hora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Giovanni y señor Gabriel, mire, es para poner una quejita, lo que pasa es que aquí en Colina de la Provincia, en la entrada de abajo por la carretera, derecha, en la Ullada, como se dice, hay como 16 familias viviendo y las casitas son de salida y de caucho y eso, ya tienen ya como dos años de estar ahí. Se está presentando un problema con unos vecinos, un hombre y una señora que ponen la música a todo volumen y música, grosera, no dejan dormir a las personas, inclusive... ¿Una imagen que recibí de unas agresiones a una mujer? Sí, señor, y agregieron a la señora Gloria, la mordieron y la alinearon a la niña de 15 años, a la niña, a una señora Shelley, Shelley Mandón, tiene cuatro niños y el niño se le reventó el ojito por esa música que colocan, como es como queda como una acústica ahí en Ejaujá, se escucha todo ese eco y es un desorden, colocan música obscena y eso es un problema todo. Yolanda, vea, estas imágenes que estamos apreciando, ¿qué son? Sí, señor, esas imágenes son de la señora que están... de la señora que... otra vecina porque ella es cristiana, ella es cristiana, ella no se mete en problemas ni quiso denunciar porque ella es cristiana y que la religión no le permite. Esto es una niña a la que golpearon, la alinearon porque la señora hizo reclamos y la otra señora le mordieron un brazo y esto es un problema que son dos personas, es un señor y una señora. Las que están con estos problemas colocan esta música a todos los tomando y colocando música a ustedes y muchos niños y la verdad ya no saben qué hacer. Se mandó un oficio con una firma al señor personero no hizo absolutamente nada. Se fue la señora ayer inclusive a la estación de policía abajo del comandante eso le hicieron un poco pero ayer la verdad ya están saturadas no saben qué hacer y están preocupados por esta situación porque vienen amenazándola. ¿Qué hacemos Yolanda con tanta falta de tolerancia? Yolanda muchas gracias. Gracias a usted muy amable Giovanni y Gabrielito la verdad pues nosotros hablamos con usted porque ustedes son los únicos que dan incidencia que hacen incidencia en cuanto a estos temas porque esto es preocupante de verdad. Yolanda Yolanda venga acá ¿Se atreve a dar el nombre este bajo su responsabilidad de quién está generando esos desórdenes con esa cantina? Sí señor ¿Cómo no? Sí señor lo puedo dar el señor se llama según una de ellas que me dijeron los tres hermanitos se llama Leonardo Donado y la señora se llama Luri Luri Urquivo Listo Yolanda muchas gracias Yolanda Bueno que estén muy bien muchísimas gracias a ustedes muy amables Leonardo Donado y Yudi Urquijo Gabriel No paran los inconvenientes allí en el sector de Colonia de la provincia de pronto por la poca presencia también de las autoridades de la Policía Nacional que como lo dijo una vez aquí el comandante se ¿qué? controló aquí la llamada para hacer para hacer presencia allá en Colonia de la provincia tienen que ser operativos o sea no el cuadrante porque según ellos es bastante peligroso dos agentes de la policía en este sector en horas de la noche especialmente sino que tienen que ser operativos especiales bueno J.R. vamos a mostrar aquí también la página social porque dice Arturo Torres Torres no es familia mía creo yo Arturo no sé qué Torres de cuál Torres es usted Arturo muchas gracias por escribir dice lo siguiente dice este concejal aprendió rápido contesta lo que le conviene y desconoce la verdad pregúntele qué es lo que conoce porque en las preguntas reales dice no tengo conocimiento y así y así dice Arturo Torres también nuevamente Arturo increíble porque a él como habitante concejal de Aguas Claras no le inviten al consejo de seguridad Daniel Castro terrible la respuesta de ese concejal Pavón Calderón Fijo Conforiente bueno ahí está el 561-12-48 Zahid León un saludito para todos en Tevezas Jorge desde Cúcuta taller Naomi muchas gracias Zahid por esa sintonía desde Cúcuta 2 y 7 Gabriel dos invitadas igualmente muy especiales a esta hora si se trata de la señora Beatriz Vergil a quien le decimos buenas tardes bienvenida buenas tardes Giovanni buenas tardes Gabriel buenas tardes a los televidentes de Tevez San Jorge de verdad muy agradecida con ustedes por darme siempre el espacio para irles informando sobre las campañas que estamos realizando ahorita de verdad muy agradecida con ustedes también le damos las buenas tardes a Camila Vergil buenas tardes bienvenida buenas tardes gracias bueno doña Beatriz hablemos del proyecto que se tiene en que consiste bueno Gabriel el proyecto mío es era pues como yo le había comentado a ustedes buscarle unos padrinos a los muchachos unos que se querían ir a rehabilitar a Valledupar que es por 5 años y entonces todavía no hemos encontrado esos padrinos estamos haciendo las vueltas a algunos con las mamás para que se vayan y se rehabiliten por 3 meses acá en Ocaña la campaña mía consiste en que yo quiero hay algunos bañarlos motilarlos afectarlos cambiarlos como alguna vez después de que cayeron en esto hacerlos sentir diferentes o que sientan algo diferente a lo que ellos están viviendo que sientan amor que sientan amor si yo hablaba con ellos Giovanni y son niños que nunca por parte de los padres tuvieron el conocimiento de sentarse vamos a orar vamos a rezar vamos a hablar con Dios o nunca les han dicho a un hijo te amo hijo te quiero cada quien está en ese en ese problema por diferentes problemas del hogar y diferentes cosas que a ellos les ha sucedido por eso hoy les traigo como invitada a Camila una niña que está en las drogas desde la edad de 13 años 13 años 13 años niñita todavía Camila bueno Camila bienvenida hablemos de su historia hablemos desde que inició con el consumo de alucinógenos ¿cómo empezó esto? pues mi familia es es muy estricta tanto mi papá entonces pues como yo veía a mis amiguitas salir disfrutar tener sus amistades que ir a fiestas y pues mi padre no me dejaba ese tipo de salidas esa liberación y pues a pesar de eso pues entonces quise sentirme liberada para poder salir y pues a causa de eso fue que cayó una droga por las juntas la mala cabeza mía pues no escuchar a mis papás sabiendo que había me estaban haciendo era un favor con no dejarme salir ni nada de eso pues me están haciendo un favor y no yo pensando que me están haciendo un mal entonces me fui de la casa desde muy temprano y ya tengo 23 años entonces ya son como muchos 10 años 10 años consumiendo camila venga acá gabriel vamos a vamos a a mandarle un piropo a camila muy linda muy bonita ¿cierto camila? en uno de los videos lo dice camila ¿dónde es? yo del barrio palomar y nació aquí en ocaña sí señor ¿sus padres quiénes son? edgar vergel y rosalba tarazona trabajadores ¿qué hacen ellos? mi mamá es pensionada al hospital y mi papá es pensionada a la funería de la esperanza carajo bien bien ¿qué? pues por lo menos están bien sí señor una familia buena llena de amor comprensión ¿cuántos hermanos? tengo por mami y papi tengo cuatro hermanos y conmigo cinco y con otros aparte como seis ¿y viven todos ahí? no los únicos que vienen de mi papá y mami es mi hijo y mi hermano y nada más yo también vivo aparte ¿con quién? yo sola independiente ¿por qué se abrió? por la vida que le daban a mis papás duro ¿no? sí ¿y dónde estudió? estudié en el Afonso López en el caro y en el artístico ¿fue alumna mía en el colegio caro? ¿cómo? fue mi estudiante sí señor ¿en qué año? en lectura en séptimo en séptimo grado ¿hace qué? ¿cuánto? prácticamente como cinco o seis años Camila claro Camila muy linda si se acuerda sí hombre Camila ¿qué le pasó? ¿malas amistades? sí la junta por más que sea uno dice que no pero sí siempre la junta se influye mucho en uno es más que pues intenté rehabilitarme pero pues llegué y otra vez busqué como la misma rutina como las mismas cosas sin trabajo y pues menos sin trabajo pues al menos una algo con que sostenerme pararme establemente emocionalmente no nada o sea volví a caer a lo mismo ¿empezó con qué? marihuana ¿marihuana? ¿cigarrillo o no? no, cigarrillo no consumo ¿debo una vez marihuana? marihuana ¿y ha ido? claro consumí la coca la base de coca y las pepas las famosas pepas ¿y quién le genera recursos económicos para comprar eso? no yo misma mis papás no, nunca les he pedido para eso es más no, marcahuetan eso ni mi familia ni ninguno ninguno consume solamente mi familia tanto primos tías todos soy yo ¿pero quién es? ¿usted trabaja por allí o qué? sí yo trabajo y pues a los amigos usted sabe que el diablo queriendo lo he perdido a uno siempre es más hay gente que le da el plato de comida a uno pero el vicio todo el mundo le da pero cuando uno necesita a alguien ahí si no hay nadie todo es el diablo queriendo lo he perdido a uno siempre hay algo o sea ese diablo cuando apareció usted me dice hace 10 años ¿qué día? ¿qué momento? ¿fue una fiesta? ¿en qué momento? pues una vez no entraba o sea yo no entraba a clases y mi papá se dio cuenta entonces me dijo que ese día me iba a pegar ¿se iba para dónde? me iba para la pradera no entraba a clases y de muy temprano y me iba por allá a tomar con mis amigas ¿para la culeca? para la culeca y me iba con mi padre ¿cuántas veces nosotros la cierta uno regaña a los estudiantes por favor y los padres de Emilia por eso que nosotros tomamos la decisión de que Camila de que si no llega el estudiante tiene que reportarse con el papá porque no sabe uno para dónde coge exacto y por más que sea le están haciendo un bien a uno uno al menos en eso uno dice no, que ustedes son unos molestones que venga acá pero usted se fue con quién ese día no, con dos amigas el día del diablo ¿con quién se fue? dos amigas dos amigas y empecé fumando cigarrillo y trago ¿pero estudiantes también no? ¿ah? las dos amigas también estudiaron no, ellas no llegaron a consumir la única que se derrumbó y yo era la más sanita y era la mejor del salón que se derrumbó sí, claro sí pero venga acá pero cómo así si ellas no fumaban ¿usted por qué va a fumar? porque ellas empezaron a fumando conmigo y un momento a otras pues yo sí cogí otros amigos otras juntas que a la salida del colegio por ejemplo la salida del colegio la pasaban todos los pelados prácticamente jíbaros porque no le puede decir mentira sí, se la pasaban en San Francisco ¿de acuerdo Camila? sí, claro y yo veía a mis amiguitos y por más que sean son muy bonitos porque uno se arregla siempre así y los pelados ay qué lindo este pelado ay que ya no queda y por ahí se ha influido no, Camila pero no me diga eso porque es que yo me acuerdo de ese grupo de muchachos en allí de chirrete le decimos nosotros chirrete le decimos nosotros allí en San Francisco sí pero la pinta de esos muchachos no es de lindos no, pero o sea los jóvenes o sea los que apenas estaban saliendo por ejemplo que los de Fomentitres así o sea que llegaban ahí a San Francisco sí, pero ellos llegaban con areticos con areticos o sea pues presentaditos más niñitos más jóvenes botan costas zapatos exacto que la botica ¿a usted le parece lindo eso? en ese momento sí por la inmadurez de uno todo era muy lindo ay que no esta taza está linda mira que como está bonita ay se dejó llevar uno se dejaron sí, se dejó llevar uno porque piensan que no que están diciendo cosas a uno no bueno ellos le dieron a usted la primera droga a ellos una vez venía yo yo sabía que mi papá me iba a dar duro porque ya mi hermana me encontró en la calle y yo sabía que papi me iba a castigar por lo mal hecho que había hecho y perdón la redundancia y que y pues ese día estaba un amigo x amigo yo llegué y fui ellos estaban por ahí por Villa Margarita antes no había casa se acuerdan que era puro potrero y pues ahí estaban consumiendo ellos y yo ese día pues él lo dejó caer y yo le dije ey eso que es me dijo no eso es marihuana dijo porque tenés problemas yo dije si no porque papi me va a pegar dijo ay boba relajate tu mato un plom relajate eso no sentí la huetera y si yo llegué de mi papá esa fue la primera vez exacto esa fue la primera vez ¿se acuerda del día? claro creo que fue para octubre más o menos un octubre más o menos un catorce octubre ¿y por qué repitió? porque papi me pegó y no sentí la fuetera o sea pegarle le dolió se resintió y fue peor y fue peor me resentí peor no volví al colegio ya me fui de la casa ¿se salió del colegio? ¿perdió el año? ¿perdió el séptimo? sí, perdí el séptimo ¿no siguió estudiando? no siguió estudiando volví lo repetí al otro año pero me sacaron por un problema con un muchacho entonces también me sacaron y pues no volví a estudiar ¿en la misma jornada? no, me fui para el artístico ahí no me fui para el artístico pero no allá es como que más libre más campo y todo entonces más libertad nada es para uno ¿sí? sí, en el carro la tenemos un poquito amarrada ¿no? sí desde que lo que pasó prácticamente los años que yo estuve allá fue que empezaron a poner cámaras y eso hombre, Camila Camila venga acá pero de todas maneras su papá y su mamá pues ellos querían salvarla ah, sí, claro de mucho porque porque no saben el sufrimiento que uno tiene por más que sea uno sufre porque o sea, yo soy una mujer y yo sé que estar en ese vicio ¿sí? porque o sea, yo puedo ser muy bonita y todo ¿sí? pero un momento a otro que uno se deja llevar de la droga pierde hijos pierde familia pierde todo porque por derecho pierde todo hasta su pinta como usted se quiere ver no, nada el vicio siempre quiero verlo usted derrumbido derrumbado y vuelto mierda perdonen por la expresión pero es así ¿sí? pero no yo siempre he salido adelante con mi familia siempre la he tenido apoyándome no es por nada pero mi papá mi papá siempre ha sido muy bueno conmigo nunca me ha dejado sola mi familia y mis hijos son el motor mío porque por más consumidora que sea yo siempre tengo un corazón son muy humildes ¿usted tiene hijos? yo tengo dos hijos Santiago José y Juliana Cataleya ¿con el mismo padre? no, el papá del niño lo está en el cielo y el papá de la niña está preso ¿consumidor también? consumidor también todos ¿tiene relación con él? no señor con el muchacho no tengo relación ¿y cómo están los niños? la niña el niño está muy bien muy bien educado tiene buena familia está con mis papás y la niña también la quiere mucho la abuela está con la abuela pues por la misma situación mía ¿no? ustedes saben que por más que sea yo la puedo querer tener a ella por ser consumidora Camila pero usted es una madre irresponsable demasiado ¿cierto? sí por el mismo camino que yo he querido coger por la misma vida que yo he querido coger porque si no fuera si yo hubiera escuchado un momento antes a mis papás no tuviera así Camila estos areticos que tiene usted allí piercys piercys ¿te cree que le lucen? no sé Camila ¿podemos hablar de las señas que tiene en el brazo? ¿las cortas? sí aquí en el pecho tiene también un tatuaje un tatuaje me encanta ¿pero qué le gusta? me gustan los tatuajes ¿pero es producto de? de la droga ¿sí? esto también es producto de la droga secuelas de las secuelas de la droga ¿cuándo fue eso? ¿cuándo fue eso? eso fue hace más o menos dos semanas ¿eso es ansiedad? ansiedad abstinencia de poder que por ejemplo hoy me drogo y mañana no tengo por ejemplo la pepa la marihuana no hace eso más que todo eso lo hace ya otra clase más avanzada porque la marihuana por más que sea da hambre da sueño y uno no molesta a nadie me caracterizo yo de mi parte no sé todos todos sus cuerpos son diferentes pero de mi parte si me caracterizo de esa manera de que yo no molesto a nadie no me meto con nadie no le robo a nadie es más la gente me quiere mucho me ayuda porque sabe la humildad como soy yo pero ya de las pepas y eso sí porque pues cuando antes en la menor de edad cuando yo era menor de edad sí para que le hacía mucho daño a la gente porque consumía mucha pepa me pasaba de dosis ¿sí? prácticamente me pasaba de dosis perdía el conocimiento exacto no y ya robaba ya me la pasaba robando yo sola o sea ¿qué robaba? de lo que me pudiera robar dígame uno celulares, motos, bolsos lo que me pudiera robar y yo sola yo no necesito que me ayude no porque yo sé que era para mí sola Camila, Camila por favor y no la golpearon de pronto ah no yo no volvía ¿cómo? no la gracias a Dios no las oraciones de mis papás ¿la podido golpear? no las oraciones de mis papás no me han llevado que alguien me haga daño nena si me arrepiento de eso porque como yo ahorita sé que gáname mis cosas cómo tener mis cosas y poderme ver mejor quiero rehabilitarse y quiero rehabilitarme quiero verme mejor o sea cada vez mejor y yo sé que yo lo puedo lograr Camila, venga acá porque eso va en uno sí, yo sé yo sé y por eso que está aquí en TV San Jorge por eso la trae la señora Beatriz que tiene un gran corazón pero pero lo deja preocupados usted tiene apenas ¿cuántos años? 23 años o sea los 13 estaba ya consumiendo 13 añitos imagínese una niña ¿en su familia solamente usted? solamente yo sí venga acá pero me llama la atención terminó robando sí por el mismo vicio y por no verme durmiendo en la calle no tenía necesidad pero de no verme aguantando hambre no verme ¿quién sirvió de cómplice? de cómplice de todos los consumidores porque prácticamente eso se lo regalan a uno sí y el papá del primer niño suyo también robaba sí claro hacía más daño a la comunidad como no se lo imaginaba ¿murió natural o muerte violenta? muerte violenta ¿se puede decir? pues hasta ahí hasta ahí y el segundo también fue porque está en la cárcel ¿por qué? por droga droga Camila y aquella gente que usted le robó ¿no hay algún tipo de qué? ¿de reparación para ellos? ¿se robó las cosas y ya? pues la verdad eso fue hace mucho tiempo eso fue como me dijeron cuatro o cinco años o sea yo para acá de ahí para acá yo cuando tuve el niño yo empecé como yo sabía que era sufrir cómo conseguir algo para el niño o algo yo empecé a darme cuenta de que yo cómo iba a hacer daño a una persona así sé que lo que es sufrir uno por conseguirse las cosas ¿sí? entonces por más que sea uno tiene que ir madurando o sea ya ya es la etapa de que yo hasta ahora todavía y la que tengo dos niños y todavía en esa ¿sí? o sea ya sería el colmo porque no me gustaría que a mis papás le hicieran daño o que a mis hijos le hicieran un daño o que mis hijos sufran la vida que yo he tenido o que tengan la vida que yo he tenido no jamás por eso yo he intentado recuperarme muchas veces o sea intentarme recuperarme emocionalmente porque primero emocionalmente antes que física tengo que quererme primero yo para poder yo seguir avanzando esa es la gran pregunta Gabriel se ha intentado recuperarse antes que me responda usted intentarse bueno es importante ¿cierto? reconocer que tiene un problema reconocer ha intentado ¿cuántas veces ha intentado? dos veces ¿ya ha fracasado? sí la última vez fue porque pues o sea la niña o sea mi papá por lo mismo o sea mi papá es un ambiente muy diferente en el que yo vivo si es y para papá siempre más que yo corregir eso y yo no he dejado entonces esa es la falla mía que no me gusta escuchar o algo así y al fin y al cabo me termino dando cuenta que es un bien para mí entonces ya cuando me doy cuenta yo soy la que estoy perdiendo se tiene que dejar ayudar ahora sí quiere ella se tiene que dejar ayudar Camila porque si no dentro por allá un par de meses estaremos hablando otra vez cuando usted dice lo intenté por allá en el 2020 no nada o sea no estamos intentando sino lograrlo también ¿no? y pues poco o mucho ¿qué ganaría? ¿qué ganaría con salir? mi familia la confianza la mis hijos todo porque más que todo son mis hijos ¿y si no se sale? ah no yo sé que pierdo todo porque hasta mi papá porque mi papá también me lo ha dicho que él me ayuda hasta cierto punto y si se llama mis papás ¿quién me ayuda más? si no se sale usted del mundo de las drogas ¿dónde va a llegar? a lo peor ¿se imagina? no es que hasta yo no sé a veces uno porque hasta aquí porque hasta en varios intentos así de de atentar con los muchachos y eso yo he estado entonces de muchas cosas me he salvado y por algo Dios lo tiene a uno acá ¿no? también porque pues mi familia prácticamente son evangélicos entonces ya uno como este es el evangelio claro es la ayuda vea este ¿cuántas cuántos muchachos están metidos allí en eso? uff muchos tengo un hermanito también todos pero ustedes tratan ustedes tratan no tratan dos es usted su papá es un pensionado y demás ¿cierto? no sé la verdad quienes se metan a la droga ¿qué es porque? porque no tienen no no porque no tengan o sea muchos por la comodidad de los pequeñitos tal vez otros porque ven desde un principio eso en el hogar porque conozco muchas familias en el caso mío no más bien yo porque porque yo quise esa vida porque yo la escogí esa vida y por eso o sea por no saber escuchar porque porque mis papás me querían ver viendo en un principio así como mis hermanos lo son o sea estudiada gente de bien con un buen hogar médicas tiene hermanas médicas exacto médicas su familia venga que a ver la pregunta ¿hay muchos muchachos perdidos? muchísimos desde los 11 años 9 años perdidos ya aquí en Ocaña no sé en otros lados sí me imagino porque si acá en Ocaña que es un pueblito chiquito te imagino en otras ciudades ¿y usted andaba con cuántos? con muchos pero pues siempre me han respetado porque yo soy una de las muchachas ¿cuántos son? 15 20 que por ejemplo no necesito por ejemplo en el centro de rehabilitación no son consumidores pero fueron consumidores prácticamente ya llegaban a andar casi con 53 personas fueron o sea que ya ya dejaron de serlo ah sí muchos muchos unos están trabajando ¿y cómo lograron Camila? con un trabajo o sea es que no es por nada pero un trabajo le abre mucho la mente a uno porque uno mantiene ocupado si usted no usted no hace nada durante el día yo no hago nada durante el día si por ejemplo yo me intento como desahogar en mi cuarto que me voy a poner mi mamá ayudar a hacer algo intento mantenerme lo más ocupada que pueda intento irme a poner mis hijos sí o intento caminar algo como para que la ansiedad no me mate tanto ¿desde cuándo no consume? por ejemplo ¿tiene cuánto tiempo ya? de no consumir hoy ayer consumió ayer consumí pero poco a poco bajando sí claro uy sí claro no ha vuelto a consumir pepal coca ya no necesita de eso ya empezó la recuperación pero necesita la ayuda más efectiva en un centro de rehabilitación pues sí siempre porque por más que seas allá hay una allá uno mantiene ocupada la mente ¿sí? pero y pues y uno sabe que uno está bien allá o sea no está aguantando hambre ni nada en cambio pues yo acá tampoco no pero mucha gente sí sí conozco una familia pues que tanto como las más pequeñitas hasta el papá consume ¿sí? desde la más pequeñita la hija de ella hasta el papá consume nada más cuando le digo todo pues por más que sea yo siempre he dado con una buena familia gracias a Dios y con gente buena usted dice que hay casos en Ocaña donde papá e hijo consume exacto que son peores que los míos y están muy mal ¿usted tocó fondo? ¿usted tocó fondo? ¿en qué momento tocó fondo usted? uy cuando ya probé la base de coca ya me vi este vendiendo vicio porque vendía vicio en eso me ganaba la vida ya después no queré me prostituí o algo porque nunca lo he hecho en un prostituir o nada no nada o sea pero si de tener a alguien con quien tener lo mío ¿fue abusada? ¿fue abusada? no 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 tuvo inconveniente para nada ni de mis amigos ni de otra persona no para nada porque mis amigos para que por un poco mucho más sabió respetar porque yo también me odio el respeto como mujer que soy ¿no? porque si uno en esos parches no se da el respeto a uno lo vacila todo el mundo y no conmigo no y darse el respeto o sea que no se propasen conmigo que hasta cierto límite tienen que estar conmigo como siempre debe ser exactamente como siempre debe ser y yo por más que sea soy una mujer y no dejo de ser una mujer Camila ¿qué le podemos decir a los padres de familia y a las jovencitas también? usted dice que iba para el sector de la pradera yo voy mucho por ahí y veo jovencitas de 14, 15 años bien vestiditas consumiendo marihuana ¿sí? ¿qué le podemos decir a esas jovencitas? ¿qué le podemos decir a los papás para que estén más pendientes? pues para ellas que se den más cuenta de lo que están haciendo porque por más que sea uno el que se está dando mala vida porque yo soy la que uno es el que se está haciendo daño los papás no los papás a uno le dicen hija irte por este camino hija esto pero eso va en uno porque si por ejemplo si a usted le gustó un muchacho no usted se abandonó nada eso no tiene que ser así míreme la vida que yo he tenido muchos me conocen saben la vida que he llevado me he levantado poco mucho me sé levantar sola con mi familia me levanto pero hay que levantarse porque es que esa es la vida y tienen que luchar con esto porque esto no es fácil yo he intentado muchas veces salirme de esto y esto no es fácil y más que cuando uno quiere consumir una droga y la otra y la otra y la otra y esta no le hace nada y quiere consumir la otra hasta ese cierto punto llega uno es que usted ya se vea sin nada sin ropa sin nada sin familia sin nada entonces párenle bolas piensen en ustedes quieran senámense porque si ustedes no lo hacen más nadie lo va a hacer entonces ya eso es lo único que le digo y los papás no por más que sea que los papás hagan las cosas con uno no me mira mire mis papás cuántas veces no han hecho cosas por mí y yo soy la que no he querido entonces uno tiene que aprovechar las oportunidades que oportunidades uno nunca tiene en la vida no todos los días son iguales no todos los días tenemos la misma capacidad de pensar igual pero al menos hay que luchar con este vicio que esto lo lleva a uno a la ruina y todo entonces que se salgan por lo más pronto posible porque por más que sea somos mujeres y tenemos que querernos más que los mismos hombres porque somos mujeres entonces ¿sabe qué? que me gusta me gusta como habla Camila y que llore me gusta que llore también se desahoga no yo sí claro por más que sea siempre uno tiene algo que lo lleva a lo tormentado ¿está aguantada? pues problemas siempre tiene uno pero siempre tengo que enfrentar la realidad esa fue la realidad que yo quise pero usted tiene guarda algún resentimiento no resentimiento no contra nadie contra nadie pues pero pero si se arrepiente de cosas me arrepiento haber tratado mal a mi familia haber tratado de no haberle hecho caso a mis papás de no haber escuchado a mis padres cuando me dijeron hija eso está mal me arrepiento de haberle dado la espalda a mis hijos y del vicio me arrepiento de muchas cosas me arrepiento de no seguir a Dios me arrepiento de mi vida me arrepiento de todo no de su vida no si claro la vida que lleva hasta los 12 años fue felicidad yo tenía una niñez divina porque mis papás no es por nada papi siempre me ha comprensido lo que yo quiera hasta que llegué en ese vicio yo he perdido mucho hasta la confianza besaba a su papá abrazaba a su papá besaba a su mamá si era querida bastante era consentida yo si la consentía a la casa prácticamente soy la menor de la casa Camila pero como le hiciste eso no sé de eso te arrepentís claro me arrepiento se perdieron esos besos se perdieron esos abrazos mucho más se perdió la juventud que todavía tenía que vivir perdí la niñez todavía las etapas que tenían que quemar no las quemé como tenía que ser por eso todavía me siento una niña porque la droga es eso o sea no deja quemar las etapas bien o sea no deja vivir acorde como es una familia en verdad eso destruye todo Camila pero usted está joven y todavía tiene muchísimos años buenos para vivir y queremos invitarla algún día aquí y verla llorar otra vez pero de alegría de satisfacción es decir salí de la droga muchas gracias ¿por qué decidió hablar? porque para que se den mucho cuenta muchos jóvenes de lo que es la vida en la droga y por lo que apenas y los que están consumiendo apenas que se den cuenta que es esa vida porque no es una vida bonita que digamos y mire que unas lágrimas son lágrimas que pesan lágrimas porque yo sé que es un sufrimiento y a veces hasta bendigar comida entonces eso es como que venga acá ¿me puede hablar de sus hijos? uno hablar de los hijos uno también hay un proceso de conversión ¿y quién es el mayor? Santiago el varón ¿cuántos años tiene? tiene cinco años cinco años ¿ya están en prejardín me imagino? sí están en preescolar ¿y qué es Santiago para usted? ¿qué características tiene? ¿se parece usted? ¿cómo quiere que sea? mis pestañas mis ojos blanco imperativo alegre esa alegría esa sonrisa que le nota a oreja cuando me ve cuando ve la hermanita todo y el amor de él es mi papá y yo y mi mami Rosalba pero así así papi y yo ¿y cuando usted lo ve a los ojos qué le dice? ay él sabe que es mi campeón ¿y él le dice mami? ay mami te amo mami te quiero mucho mami no te vayas me dice ¿y él por ahí dentro de poco va a entrar en razón yo por eso no voy drogada a mi casa yo respeto mucho eso porque mi familia yo tengo que respetar mi familia si no la respeto yo ¿quién la va a respetar? o sea nadie y yo tengo que darle respeto y más a mi hijo que ya está creciendo y empieza uy mami y esa mechera y mami ¿por qué tenés eso? y mami esto y mami aquello entonces yo como que uy yo como que a veces es más me dio el brazo y mami ¿qué te pasó? yo me quedé como en blanco o sea no sabía ni qué decirle a la misma vez yo como que ay va señor no dije no papi me caí y me corté son cosas que yo ya empiezo a mirar a medirle a todo porque es imperativo ya sabe usted Camila que él va creciendo y se va dando cuenta de todo si es una bispona la niña chiquitica de dos años imagínese ¿la niña cómo se llama? Juliana Cataleya ¿Juliana? dos años dos años ¿y cómo es Juliana? Juliana es un taponcito es así chiquitica es ocho mecina tiene pelo negro ondulado es el amor de mí el amor mío porque yo sé que mi hijo está bien cambio la niña pues o sea yo sé que también está bien pero o sea yo me apego más a la niña yo sé que el sufrimiento de una mujer entonces ese es el amor mío o sea lo que más no me deja de caer a mí vea y este Santiago y Juliana quieren ver a su mamá estupenda dentro de un par de años ya pero dentro de un par de años cuando ellos estén ya en la especie de razonamiento lógico las cosas la quieren ver a su lado claro en buena forma en buenas condiciones por ese intento cada día mejor porque ellos van creciendo y van viendo que soy yo entonces yo no quiero que ellos me miren mal o algo así es doña Beatriz ¿qué se puede hacer? ¿cuál es la intención suya con Camila y con los otros muchachos? Gabriel tengo este corazón eso me lleva a hacer todas estas cosas yo salí Gabriel al centro a pedir para ellos ropa, útiles de aseo unas personas una señora que se llama Anjul de un almacén fue la que más nos colaboró y esto me lleva Gabriel me da más me impulsa más ayudar a estos jóvenes porque es que mire Gabriel ahorita cuando hablé con usted a la hora de venirme para acá me acabo de enterar y voy para allá salgo de aquí me voy para allá me acabo de enterar que hay una familia el cual yo los he ayudado no voy a decir aquí quiénes son yo los he ayudado pero no sabía que las niñas pequeñas consumían me enteré ahorita a la hora de venirme para acá entonces ya ahí sí es diferente porque pues yo les hablo a ellos de Dios a ellos los reúno los diciembre salgo a pedir mire el centro comercial el dulce amanecer tengo como unas ocho negocios que cada vez que yo les pido para ellos ellos me dan entonces todo esto a mí me motiva yo no sé cómo tengo este corazón a mí mi hijo me dice mami tenés que ¿por qué sos así? a veces es malo ser uno así mamá sí debes de ser así mami pero no tanto porque es que por lo menos hoy al escuchar aquí a esta niña se le vienen a uno tantas cosas a la cabeza a Giovanna y Gabriel y se me viene a la cabeza esa familia de la cual me entero ahorita que yo ayudo que las niñas están consumiendo pepas y están chiquitas ¿qué edad tiene? 11 años 11 11 años 9 años no me diga eso señor Beatriz ¿cómo así? ¿cómo es posible que nos caña? 9 años 9 años mire mire entonces mire 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 cuál es la finalidad de lo que me preguntaba usted Gabriel ¿qué es la finalidad mía? la finalidad mía usted sabe que en Valledupar hay un centro de rehabilitación en donde los que llegan con el bachiller salen con su profesión en donde los que llegan con la primaria salen con el bachiller y un técnico a trabajar que es lo que ellos necesitan un apoyo mire yo en el grupo que tengo Gabriel tengo unos muchachos que yo le dije papi con esa cara tan linda mi amor yo me siento yo los abrazo yo los beso a mí me critica la gente doña Betty usted ¿por qué? porque sí porque así me hizo Dios les digo yo a la gente déjeme hablar con él a ver qué puedo yo les digo a ellos arrímense en a mí vamos a orar porque el que se junta con la miel algo se le pega ustedes no están aquí por casualidad ustedes están aquí al lado mío porque Dios tiene un propósito con ustedes entonces ¿qué quiero yo Gabriel? y es mi deseo grande pedirle a las ONGs a las a las personas que pueden a las personas pudientes que mensualmente me colaboren para poder apadrinar a cuatro niños que tengo que quieren lloran Gabriel Giovanni por favor lloran que los mande para Valledupar porque es que aquí solamente son tres meses yo aquí cuento con la colaboración del doctor del secretario de gobierno el doctor Volmar él me dijo Betty lo que esté a mi alcance cuente conmigo la doctora Magda Payares la esposa de Samir también me dijo cuente conmigo muy agradecida con el concejal Cristian Maque un muchacho también muy dado a cada vez que lo buscamos nos colabora Gabriel el domingo les hago la entrega de los útiles de aseo que les recogí les hago entrega de unos buzos que les recogí camisetas que les recogí pantalones y pues zapatos no me alcanzan para todos pero les recogí hay unos que andan a pie descalzo en el cartucho señora Beatriz esos muchachos donde están ellos están unos en la calle del cartucho otros regados otros están en la India para Cristo Rey otros Tacaloa otros están ya en el mercado mire tengo una señora en el mercado que que estuve hablando con ella y me dijo señora tengo tantos años de no ver a mi hija tengo una sola hija y no quiero llegarle así ayúdeme llegarle como me dijo no tengo papeles interneme si yo pero yo quisiera como como sabes que Giovanni como yo poder ir a esos centros de rehabilitación y hablar y que me dijeran si tráigamelos si ve son bastantes muchos muchos ponga un número en el momento aquí en Ocaña de los que tratan conmigo de los que yo les colaboro más o menos tengo unos unos cuarenta cincuenta ese Camila como cuantos hay más de doscientos yo creo los de Camila están conmigo venga yo tengo una yo tengo unos bueno la gente de Santa Clara son muy amigos de nosotros por allí en Santa Clara hay bastantes Gabriel Santa Clara hay gente que está bajo el mundo de la drogadicción y muchos papás que están sufriendo cierto como dice usted por allá en Simón Bolívar hay otra buena cantidad pero ya Camila estuvo en Simón Bolívar no si estuvo ellos están conmigo en Simón Bolívar si por al lado de la Santa Cruz Juan 23 no Gabriel pues imagínense necesitará yo como hacer una casa vamos sumando que dice donde el estrato 4 la gente pudiente aquí en Ocaña tiene muchos muchachos también involucrados en el mundo de las drogas ¿cierto Camila? muchísimo conozco muchísimo mire Giovanni porque yo quise hacer esto en compañía de de la vez pasada cuando estaba la doctora Miriam en compañía con la doctora Miriam porque la doctora Miriam si tiene un corazón muy bonito pero el esposo pues no sé yo estuve hablando con él y yo le dije a él doctor vengo buscando la doctora Miriam para esto y esto y le comenté el problema dijo mamita eso es lo que hay aquí en Ocaña para recoger tapachalos hasta en los sacos los hijos míos no consumen ahorita no hay colaboración aquí para nadie no me diga no no ahí sin palabras venga acá este Juan 23 Santa Cruz Cunin exactamente Tacaloa Palomar y Camila es el sector Palomar no el Palomar Tacaloa parte baja de Tacaloa ¿cierto? parte baja de Tacaloa y al Bambo por allá arriba también hay sí lo que hay en edición sí bueno esos suman suman que unos unos mil la Mercedes suman demasiado suman demasiado el Belén también el Bambo Piñuelas mire usted los conoce usted sabe mira Giovanni en el mercado hay una niña y lo peor señora Beatriz lo peor porque esto esto es un drama Camila lo que está viviendo es un drama humano ¿cierto? una situación en Colombia que no sé cuándo se va a acabar y están llorando no solamente está llorando Camila está llorando su papá su mamá sus hermanos y sus familiares están llorando y sus hijos están llorando si ella sigue así van a llorar bastante el problema el tema es que como dice Gabriel aquí reiteradamente cuántas cuántas personas se están dedicando a vender droga a vivir del narcotráfico incluso Camila estuvo vendiendo droga porque al fin y al cabo allí está allí el cultivo está allí el cultivo y la venta de drogas está allí para matar gente a Camila la están matando ¿sí o no Camila? y está la droga allí la están matando ustedes están destruyendo del sufrimiento y del consumo de Camila claro se gozan ¿cuántas ollas aquí en Ocaña están aprovechándose del momento de crisis de estos muchachos? ¿se entiende? hay gente que en este momento está haciendo plata con las drogas no están consumiendo y se están enriqueciendo pero enriqueciendo enriqueciendo entre comillas dice Camila no pero no están consumiendo ¿cómo? o sea la gente que vende drogas ayunos la gente que vende drogas se están enriqueciendo y consumiendo también bueno algunos consumen algunos consumen pero Giovanni se refiere a los que están más arriba ah sí los grandes narcos mire Giovanni y se vuelven políticos a veces entonces ellos terminan ¿cierto? haciendo toda una fortuna a costilla de a costilla de ella que en este momento ya está acabando con su vida con su familia yo le voy a decir la gran destrucción que esto está generando la descomposición aquí en Ocaña hay un problema que aquí así usted sepa que su vecino vende usted no puede llamar a la policía y decirle porque la policía lo echa al agua la misma policía le dice ya esos temas mayores ¿no? ¿lo va a decir? ¿se atreve a decirlo? le voy a decir piénsalo dos veces no, le voy a decir por qué le voy a decir por qué porque hoy a la hora de venirme que me enteré un muchacho de los que estaban ahí llamó comentó él ¿no? comentó él que había llamado a la policía para comentarles dónde quién era el que estaba y esto y esto que él ha dicho les pido el favor y que él no había querido decir le habían dicho a ellos a él al muchacho quién había dicho entonces son cosas de que la gente aquí en Ocaña se teme a miedo de que vayan a decir esta persona me dijo si o sea si yo acuso usted la policía dice no el que me dijo fue Giovanni el vecino de la parte alta ¿cierto? entonces todo eso da miedo da miedo tremendo vea terminamos con ustedes este excelente señor Beatriz esa labor que usted está cumpliendo pocas personas en Ocaña están haciendo eso de llevarle un par de zapatos a una persona que está en el mundo de la drogadicción una camisita ropa interior Giovanni quería aprovechar Camila cuénteme no todos tienen ese corazón esa humildad usted conoció a Beatriz ¿dónde? en la iglesia ah que bueno Giovanni también quiero aprovechar porque tengo dos señoras que me han dicho que si les regalo un mercadito de lo que me han dado ya yo saqué y ya armé uno y que si les puedo conseguir dos estufitas que no tienen así sean de esas de dos jogoncitos no importa pues yo les hago el llamado a los televidentes que si alguno tiene y la quiere donar la puede traer acá así sea de segunda si Giovanni también quiero informarle a los televidentes me repite dos estufas Gabriel dos estufas pequeñas dos estufas para dos personas dos familias y tengo ahí el video que les mandé de una señora en el cartucho que yo los puedo llevar está durmiendo en el suelo no tiene donde dormir es consumidora usted habla mucho del cartucho ¿dónde es doña Beatriz? eso es para abajo los tuburios para la parte baja de Simón Bolívar sí pero quitemos ese nombre Sara Beatriz pues es que eso como no se lo conozco por otro nombre pero no lo mencionemos así muy bueno entonces mencionemos la parte baja de Simón Bolívar es correcto sí Gabriel y Giovanni también quiero darles a conocer que estoy muy agradecida con las personas que nos colaboraron nos dieron por lo menos en el mercado hubo mucha gente que nos regaló se alcanzó a armar con lo que dieron un mercado un mercado y con lo que dieron pues se les va a repartir a ellos el domingo buzos y toda esa cuestión y útil de aseo jabón de olor que nos dieron para que ellos se bañen y todas esas cuestiones que haría hacerles saber a la gente darle las gracias al concejal Cristian a Maque por la colaboración también también nos llamó que nos va a colaborar el concejal el de Ebelio bueno cuando le colabore nos dice Ebelio Rangel sí él dijo que nos iba a colaborar estamos esperando la ayuda ya esto se hace el domingo y como me gustaría que ustedes estuvieran haciendo unas tomas de las entregas ¿dónde? ¿a qué horas? que les vamos a hacer ¿dónde? ¿a qué horas? pues estoy mirando a ver hoy voy a contactarme con el presidente de la junta de Simón Bolívar a ver si me presta el salón comunal si no me lo presta lo hago en la calle atrás de la iglesia del barrio del Carmen listo señora Betria y muchas gracias por estar con nosotros Camila muy amable muchas gracias esperemos que hoy no consuma ¿ya consumió hoy? hagamos el compromiso hoy no eso diario ¿cierto? sí ¿hoy no? ¿no me puede prometer? ¿difícil? me da ansiedad sí mucha ansiedad me da este bueno ¿un psicólogo qué le dice? no he tratado con un psicólogo solamente en el centro de rehabilitación y pues siempre hice lo mismo que pues que veneno tan tremendo ¿no? señora Patricia Giovanni eso es lo que yo quería decirle a los televidentes a la gente pudiente Giovanni que por favor tengo cuatro muchachos que quieren irse para Valledupar allá se pagan seiscientos mil pesos mensuales no es para que una sola persona tome los seiscientos mil pesos no sino que me aparezcan las seis personas hombre yo te dono cien mil pesos mensuales ¿sí me entiende? que la otra también entonces poderlos enviar porque es que con los años por lo menos que esta niña tiene de estar consumiendo en tres meses no la van a rehabilitar vea por aquí Samira Pérez dice felicidad de señora Beatriz por su gran labor y a la señora a la señorita Camila la felicito no es fácil estar sentada ante las cámaras hablar de su problema Dios la bendiga muchas gracias ¿volverá por acá? ¿ah? ¿volverá? ¿vuelve por acá? pero mejor y mejor ¿cierto? más simpática y todo un poquito más gordita ¿sí? sí señor recuperada ¿va a seguir los estudios? ¿ah? ¿va a seguir estudiando? sí claro bueno sí señor con la voluntad la señora la esperamos por acá con otro caso con otro casito claro que sí pero ya el domingo pues les hago saber que ya finalizamos esto ya hasta aquí el que me quiera colaborar le queda esta semana para que me colabore hasta el domingo también le doy las gracias a a Reynel el representante de la pastoral social que también está vinculado conmigo y me está ayudando a a la labor esta él me está colaborando él salió conmigo a pedir Reynel un gran ser humano también con un corazón me dijo no doña Beatriz lo que necesite yo le colaboro y salió conmigo y una bolsa a pedir al mercado que bueno él es de la pastoral social él es de la pastoral social hay gente muy buena vea este vamos a apreciar la sección así no es Gabriel a esta hora de la tarde aquí en TV San Jorge Juan y televidentes pues los separadores que habían colocado no se sabe cómo se dañaron si fue intencional o fue por el paso de los vehículos pesados quienes pues el espacio no les daba para poder hacer el giro y dañaron estos separadores en el sector de Alcolzur muchos decían que es muy angosto pues para el paso de los camiones de los trastomulas si hay prudencia no hay ningún problema cómo si hay prudencia no hay ningún problema exacto bueno también se hizo para ello no pasar a toda velocidad sino tener la precaución necesaria bueno a estos conductores que violaron allí ese tipo de separador le decimos así no es aquí a través de nuestro canal comunitario TV San Jorge bueno despidiendo aquí el espacio Ana Barrera dice Dios la bendiga yo me comprometo a regalarle una estufa Ana Barrera por allí en redes sociales Hitor Coroma Ruedas dice por el mercado se la pasa a una niña que está embarazada fuera bueno que la ayudaran por ese bebé que viene en camino embarazada ayer me hablaron de ella en la tarde pero ella consume puro bazuco ella consume base de coca fue la peor droga Camila la base la que degenera la base la base de coca el bazuco está torcida Camila dice que camina el mismo el mismo bazuco la base de coca nada de eso ¿no? nada de eso eso sí no menos tómese un bolegancho ay tampoco eso es lo que lo lleva uno a la perdición sí sí también otro tipo de droga Gabriel muchas gracias muchas gracias estoy muy amable no a ustedes Gabriel y Giovanni la verdad muy agradecida con ustedes y de verdad le agradezco mucho a los televidentes acá en Ocaña que pues el que quiera ya saben mi número es 310-619-1899 pero vamos a colocarlo aquí para que para que la llamen número de la señora Beatriz dígamelo 310-619-1899 310-619-1899 para que la gente que ha escrito allí por favor la puedan llamar a usted y hagan la conexión allí muchas gracias que el señor les bendiga listo Camila felicidades bueno Giovanni muchas gracias a ustedes Gabriel algo más no pues reconocer la valentía de Camila como lo decía la televidente no es fácil sentarse allí a contar su historia de vida pero ello ayuda muchísimo a los padres de familia y a esas jovencitas que de pronto piensan que experimentar con la droga con la marihuana es muy bonito y quedan ahí atrapadas ya lleva 10 años de estar consumiendo desde los 13 años y la experiencia no es nada agradable según la misma Camila Gabriel y Giovanni quería decirles también si hay algún padrino que quiera con la causa estar acá ayudarme a los jóvenes que quiero enviar para Valledupar bienvenido sea perfecto 100 mil pesitos 100 mil pesitos mensuales 100 mil pesitos mensuales bueno muchas gracias a las invitadas las muy especiales invitadas a esta hora de la tarde aquí en Canal Comunitario TV San Jorge muy queridos ustedes queridos televidentes por estar aquí siempre en este espacio Cañas Sin Hambre a través de TV San Jorge feliz tarde o Cañas Sin Hambre en tiempos de crisis Azucap TV San Jorge te sirve para ayudar para compartir para ser solidarios nuestro personal recoge tu apoyo y lo hace llegar a quien bien lo necesita o Cañas Sin Hambre Un saludo un saludo un saludo que nos vemos en el próximo saludo un saludo